A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Vivían en paz, con total tranquilidad, en una zona de clase media. Hasta que llegaron primeros ruidos, extraños lamentos, sombras inexplicables. Una presencia tenebrosa que fue creciendo y creciendo hasta que nuestro equipo de investigación llegó y ocurrió lo inesperado. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema La Casa Tomada, el misterio del Departamento 33. Hola, señor Anthony Choi. Este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí citados en esta hora crepuscular, en la única hora paranormal de la Radiofonía Nacional, aquí, en Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital. Esta noche, vamos a tratar un tema relacionado con una investigación que realizamos, conjuntamente con el grupo de investigación, Proyecto 33, en una casa, en una zona de clase media, aquí en Lima. Porque cuando nos dicen de que hay casas que penan, uno piensa a veces en casas muy antiguas, en casas con tradición histórica, en alguna de las zonas, pues, tradicionales, ¿no es cierto?, y antiguas de Lima, como puede ser, pues, los barrios altos, el cercado de Lima, el RIMAC, la Victoria. O, a veces, cuando hay este tipo de presencias, suelen ocurrir en cementerios. Ustedes recordarán las investigaciones que hemos hecho en Cementerio del Sauce, en el previsto de los maestros. Sin embargo, esta vez era una cosa diferente, porque ocurría en un departamento, y un departamento recién estrenado. Y es así que nosotros decidimos acercarnos a investigar por una carta que recibimos a nuestro programa, debido a que una serie de presencias paranormales se debían suscitando, desde muy poco tiempo, a tres jóvenes profesionales que para nada estaban metidos en estos temas, son jóvenes, pues, pragmáticos, prácticos, dedicados a su profesión o trabajo, y, de repente, a ellos empezaron a sucederle cosas muy, muy extrañas, que fue increciendo. De repente, pequeños ruidos, atribuidos a ratones, hasta que, de repente, empezaron a prenderse y apagarse los dormitorios, los electrodomésticos, increíblemente, empezaron a prenderse automáticamente, y en un primer momento se pensaba que era el temporizador, un foco mal instalado, una falla de instalación eléctrica, pero cuando empezaron a sucederse otros hechos, ya un poco más graves, es que, ahí, en verdad, empezaron a temer hasta por sus vidas. Esta noche, por eso, vamos a tratar este tema, la Casa Tomada, el Ministerio del Departamento 33, un poco, digamos, ejemplificando de que, en realidad, estas presencias pueden ocurrir en cualquier sitio, porque uno no sabe sobre qué está construida nuestra casa, inclusive de estreno. En este momento, abrimos nuestro fondo a Capital, para que ustedes, queridos amigos, se cubriquen con nosotros, y de una manera puedan entrar en contacto. Nosotros, simplemente, somos facilitadores, somos intermediarios entre ustedes, queridos viajeros dimensionales, y nuestra radio es, simplemente, eso, el puente, y es por eso que ustedes utilicen eso, 222-05-75, 222-05-80, 222-07-11, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos, pero después, den la pausa. Son 8 y 16 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 21 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando, Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, me acaban de dar una muy buena noticia. Nos dicen que en nuestra cuenta, en el Facebook, en la cuenta en el Facebook, Antony Choy, página oficial, Antony Choy, página oficial, acabamos de pasar los 10.000 seguidores. Exactamente, me dicen que son, me parece, ya 10.007, ¿eh? Sí, sí, son 10.007, ¿no? Este, y bueno, entonces, por lo tanto, quiero dedicar este programa, esta noche, queridos amigos, domingo 27 de marzo, a ustedes. A ustedes, nuestros oyentes, nuestros queridos viajeros dimensionales, que nos acompañan a través de la onda de Radio Capital, y que tienen esa fidelidad de seguir los sábados y domingos, de 8 a 11 de la noche. Así que, este programa está dedicado a ustedes, queridos viajeros dimensionales, y bueno, pues, vamos a ver cómo celebramos, Germán. ¿No? Este, bueno, no sé, a ver, algo se nos ocurrirá, durante el Tercurso, y ustedes también, como no, después te pueden llamar para daros alguna sugerencia. No sé, si en una casa, ahí se puede ir a casa, te va a entrar los 10.000, bueno, por lo menos que vayan 9.999 y un enano. La verdad que no sé, vamos a ver cómo celebramos, pero bueno, muy contento, pues, con su audiencia, con su cariño, con su amabilidad, que ha tenido en estos 256 programas, que estamos en el aire. Así que, muchísimas gracias, queridos amigos, a los más de 10.000 seguidores a través de nuestra cuenta, en el Facebook, Anthony, y además, que no son seguidores inactivos, porque escriben y escriben, es una cosa alucinante. A toda la gente brava y ardiente del Facebook, un fuerte abrazo. 2-22-05-75, 2-22-05-80, me dice que hable más lento, 2-22-07-11, para que comparta con nosotros su encuentro, con lo desconocido, marca o hace. Estoy tratando de invitar a Germán, pero no, 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 este, no me sale. Tenemos una llamada, me parece, una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches, doctor Anthony, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Grecia. Mi querida Grecia, ¿cómo estás? Grecia de Ate, ¿cómo estás? De Ñaña, pero Anthony. Ah, bueno, Ñaña, bueno, digamos, pues, ¿no? Ya, estamos en la carretera central, un poquito más acá. ¿Y qué tal, y qué tal hoy día, este, has tenido alguna actividad, aún? No, sí, claro, hoy día justo tuvimos un evento, un esparcimiento, un club. Y bueno, ya termino el show, de paso entramos a la piscina, y bueno, súper cansada aquí, pero igual, no me quedo la programación. Tú eres, tú eres full chamba, este, Grecia. Ah, claro, si se trata de responsabilidad normal, sí. Tú sabes de que hay algo común entre tú y yo, este, Grecia. Ah, ya, ya le diría, ¿verdad? Sí, que tú y yo trabajamos sobre todo los sábados y domingos. Sí, pues. Con los contos, con la actividad. Acá Grecia, pues, es una talentosísima promotora de espectáculos, ella también tiene shows infantiles, despedida solteros también, este, Grecia. Claro, todos, 10, solteros, 50 años, orquesta, tenemos todos. Perfectísimo, muy bien, Grecia. Pero cuéntanos, ¿qué, qué, qué nos tienes esta noche? Ah, ya, sí, quería contarles, mire, acá en Ñaña hay una conocida fábrica papelera Atlas, se llama, no sé si habrá escuchado. Claro, claro que sí, 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 sí. Ya, en esa papelera, este, bueno, trabaja mi hermano, ¿no? Bueno, trabajaba, hace poco salió, pero ahí la historia, cuentan que hace aproximadamente 20 años, hubo una explosión, ahí en la fábrica, al fondo, y ahí murieron aproximadamente un montón de personas, 50 personas, 60 trabajadores. ¡Ah, caramba! Claro, y aparte se dicen que las mujeres que vivían por esa zona, o sea, atrás de la fábrica hay como una especie de pampa, donde se botan los desechos de la fábrica, y ahí se dice que las mujeres iban a abortar. Bueno, así dicen, ¿no? Ok, ok. Y sus abortos, los fetos los enterraban ahí en la tierra. A espaldas de la papelera Atlas, digamos, más o menos. Claro, para la parte allá del último, donde que se da, se guarda la basura, lo conocido, ¿ya? Ok. Y entonces resulta que ayer yo me fui a visitar a una amiga que vi justamente por esa parte, y me estuvo relatando sobre Fijito, él tiene Fijito que tiene ya seis añitos, ¿ya? Pero cuando él tenía dos añitos, dice que él era bebito, estaba en la cuna. Ok. Y entonces su mamá estaba picando, a un costado estaba picando verduras, ¿sí, no? Ya. Y en eso, voltea y su hijito, chiquitito, ya no está. Ajá. No está, y ella desesperada, en la casa que ella estaba, no había... ¿Desapareció? Ajá, y en la casa que ella estaba, no había absolutamente nadie. Ajá. Y ella buscaba y buscaba, y después de unos tres minutos la encontró, pero abajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? Sí, lo encontró debajo de la mesa. Ajá. Pero estaba intacto, lo visto estaba normal, o sea, no estaba llorando, estaba normal. O sea, y entre el sitio que ella lo dejó al bebé y debajo de la mesa, ¿era una estancia larga? Mmm, claro, porque de la cuna y a tres metros estaba la mesa. Ok, ok, y... O sea, que ella estaba picando. ¿Y qué pasó? Ya, la encontró, entonces ella se asustó y desde, a partir de ese día, ese niñito empezó a crecer, pero diferente, o sea, no desarrollaba bien lo que es el vocabulario. Ya. Y entonces su mamá le llevó a varios curanderos, y le dijeron que sí, que los duendes se lo habían llevado, hasta esa nota. Ya. Y entonces ella empezó a tratarlo todo, y de ahí tuvo un hijito más. Ya. Cuando eran los dos niñitos, ya estaban grandecitos, dice que en su casa ellos miraban al cielo, decían, hola niño, niño, niño baja, decían así. Niño baja. Sí, y entonces su mamá... O sea, ellos miraban a niños flotando en el cielo raso. Sí, miraban la pared y arriba está el cielo, pues no había atrecho, y decían, niño, niño baja, niño está ahí. Ya. Entonces su mamá asustaba, ya los dos, y de ahí se... ya se mudaron, ya, y ya están en normalidad. Y... Pero se dice que es parte de la fábrica, porque justo por esa parte hay secretos enterrados, bueno, dicen que es esto, ¿no? Claro, ahora, ahí ocurrió los hechos cruentos, digo yo, ¿no? Y la explosión esta, con la muerte de más de 50 centros de trabajadores, y que había sido un cementerio clandestino, pues, de neonatos, de fetos, ¿no? Qué feo. Y por eso quería ver una presencia paranormal muy fuerte ahí, ¿no? Bueno, sería interesante de repente ir con nuestro grupo de investigación, a ver qué hay por allá. Este... Tú ni loca vas a regresar por ahí, seguramente. Ah, no, yo sí no tengo tanto miedo. A mí me gusta lo que es lo paranormal, lo extraño, lo misterioso, siempre me gusta investigar. Ah, bueno, entonces, si es así, un día te vamos a invitar a una de nuestras salidas, a ver si aguántas el miedo. Porque nosotros... Verdad, yo tenía... Justo, ya, no hay problema, queda la invitación, si tú quieres, ¿no? Yo sí. Ya. Sí, ya, no, está bien, no me anaviso con tiempo, un día ya hago mis arreglos y chéveres, ahí somos. Bueno, justamente Grecia, esta noche que vamos a tratar este tema, esta investigación que hicimos, fue una chica que, digamos, ¿no? Bueno, su enamorado la llevó a esta investigación, nosotros nos dijimos que no vaya, y ella fue. Y pasó algo bien, bien extraño. Le voltó a estar enterado de todo eso. Ok, Grecia, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer otra llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? Con José, el Agustín. Hola, José, ¿cómo estás? Oh, doctor. Bien, aquí, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sobre la vigilia que hubo en el Morro Solar, bueno, no sé si habrán encontrado algo. Ah, bueno, sí, quedó pendiente lo de la investigación que hicieron ellos. El día de ayer estuvimos tres horas, un frío terrible ahí en una de las aleros del planetario del Morro Solar. En realidad nos intentamos investigar dos sitios. Uno es el Monumento de Soldades Conocido, ¿no es cierto? Y el otro que es la Iglesia de la Virgen del Morro, ¿no? Entonces, durante el programa estuvieron en el primer lugar, nos dieron un reporte. Y en el segundo lugar es que ya, la verdad, que ya 11 de la noche ellos no regresaban y no pudimos contactarnos. Sí, bueno, José, ahí... Ah, sí, quedó pendiente, ¿no? Sí, quedó pendiente. Cosas interesantes, ¿verdad? Otro que decirle algo. Sí. Yo hace últimamente, en las dos últimas semanas, me sueño con, como dice, con asaltos. ¿Asaltos? Y últimamente he sido testigo de asaltos, bueno, no contra mi persona, pero sí. Ya. Y cada vez que, bueno, como te digo, yo no tengo experiencia ni con ojo, ni ni fantasmas, ni nada de eso. Pero yo siempre es por experiencia de los sueños. Por ejemplo, veo cuando me sueño, así como le digo, con gente que me persigue, o veo con asaltantes. Las últimas se me han visto muchos asaltos. Bueno, dime una cosa... Me he sido muy preocupado todo eso. Dime una cosa, José, ¿no? De repente puede ser, mira, te digo, a veces el tema de los sueños es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente todos los sueños son premonitorios, o sea, que tú señales algo que va a suceder más adelante. No necesariamente. A veces pueden ser cosas de... Mira, por ejemplo, a veces sería interesante que de repente tú le preguntes a tu mamá, ¿no es cierto? Si es que, o a un familiar, si es que tú de niño has sido testigo de un hecho traumático relacionado con un robo, un asalto, porque parece mentira. A veces puede pasar eso, de uno de niño lo ve, queda en el subconsciente y de repente grande aflora, como sueños, ¿no? Sí, pero realmente yo veía, no especialmente con una persona, sino yo era como ese testigo. Ya. Por ejemplo, hace poco hubo un problema en mi trabajo. Yo hace dos semanas me soñé, es como una rata grande, pero era blanca. ¿Una rata? Pero era para el tamaño, como esa rata es de agua, pero era rata blanca. Ya. Y entonces se veía que en el trabajo había una mujer que por chismes y medio ha causado una especie de malestar. Ya. Un problema que se pudo haber solucionado entre compañeros de trabajo, pero ella, como dices, se lo comunicó a una persona mayor jerarquía y provocó una serie de problemas. Ajá. Y eso provocó que las personas, pues, renunciaran porque se sentían a gusto. Ok. Y esa rata blanca que yo me soñé, bueno, era, pues, una mujer. ¿Por qué? ¿Soñar con rata? ¿Qué cosa es? Las viejitas, ¿no? De antaño decían, ¿qué es lo que es rata? ¿No se dice enfermedad o traición? No, 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 no sé. Sí, pero justo yo me soñó con, yo, me soñó con esta rata que era blanca, no era fea, era una rata así de rosada. Y después pasó este incidente en tu trabajo. Pasó una compañía de trabajo. Pochis, ¿no? O sea, por cosas que se pueden solucionar, pero no es problema. Claro, bueno, rata creo que es tradición, me parece, según dicen, y de alguna manera, lo que tú cuentas es de que, este, estaría relacionado esta rata blanca, entre comillas, con esta compañera de trabajo, que entre comillas traicionó a sus compañeros, ¿no? Y sobre todo, para acabar, yo escuché, los oyentes decían que escuchaban en sus sueños o en el ambiente de ruidos como de pito de tren o algo por ahí. Ah, sí, 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 sí. Justo yo vio al costado una papelera. ¿Ya? ¿No es la papelera de la... No, es papelera de Grecia. Gloria, el centro de papelera de acá de habitamiento, de Yosa, eso de las 3 de la mañana, parece que es por el... debe ser una señal como de cambio de horario por ahí, pero 3 de la mañana, el sonido de su alarma o su pito es como de un tren, esos trenes mineros antiguos. ¿Ya? Y yo digo, de repente, eso lo sucederán porque hay muchas fábricas que ya son antiguas que tienen ese sistema de alarma como de pito de tren. Ahora, una cosa, esa es la papelera, Gloria, ¿por dónde queda más o menos? Centro papelero, casi a la frente de la fundidora Mepsa, de habitamiento. De habitamiento, por el Agustino, por... Sí, el Agustino, como quien va para, para este, Hacho, por Piedraliza. Ah, por Piedraliza, sí conozco, en las faldas del Cerro de San Cristóbal, digamos. Y esta sótica siempre ha tenido, siempre ese sonido de pito de tren, pues no, para mí ya, como dice ya, es conocido, pero cuando hay personas que llaman y dicen que escuchan como el sonido de un tren que toca el pito... Podría ser eso. Porque muchas, yo, en Argentina hay varias fábricas, porque ya son antiguas, que tienen esta alarma, que señala un cambio de horario o algo por ahí. Ok. De repente es eso. Podría ser eso, porque lo que pasa es que a tres de la mañana es una hora que hay mucho silencio, en la ciudad ya no hay el tráfico y otros factores de ruidos, entonces podría ser que un sonido tan fuerte de esta fábrica pueda llegar por el viento y todo lo demás a zonas lejanas, ¿no? Porque los reportes que teníamos eran del RIMAC, no, pero nos decían, por ejemplo, del Callao, nos decían, no recuerdo los lugares, bien alejados, ¿no? Pero bueno, una explicación sería esa, ¿no? Posiblemente. Y es muy importante que nuestros oyentes mismos traten de hallar una salida, una explicación a los enemigos que se plantean aquí en este programa. La hora y la hora en Radio Capital. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Así que, por eso es importante, de que nuestro programa no se quede simplemente en el aspecto fenomenológico de asustar a la gente, no, sino de tratar de buscar, hallar una explicación. Y fíjense que los mismos oyentes, nuestros viajeros y mexicanos, ellos mismos tratan de ubicar esta explicación. Eso es muy importante. Nosotros estamos muy contentos de que, digamos, nuestro público, y en general, el público, digamos, de la misma ciudad capital, la población, donde traten de hallar una explicación racional a estos fenómenos paranormales, el fenómeno OVNI, sabiendo de que al final es posible que todo, o muchas cosas queden sin explicación, ¿no? Una llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto. Hola, Lucero. Hola, Lucero. ¿Lucero, Lucero? Sí. Hola, mi querida Lucera. ¿Cómo está? Por fin entra tu llamada. Ayer yo estoy en Andalmar para, por el caso de Chorrillo. Ya. Pero me cortaron dos veces. ¿Quién te cortó? Ah, no sé. No me cortaron. ¡Qué lisura! ¡Qué barbaridad! A ver, a ver, voy a hacer una investigación exhaustiva aquí en la radio para ver quién fue la persona que te cortó, ¿eh? Nada. Bueno. Me contaba sobre un caso de Chorrillos de la casa de la familia de La Valle. Sí. Ya, que quedan los cedros de Villa. Cedros de Villa. Ok, perfecto. Es una casa a la que nadie puede ingresar porque dicen que ahí adentro hay un ailment. Ajá. Pena. Ya. Ya, que se escuchan pasos, voces y se sienten espíritus extraños. Ya. Mira, ese depósito era antes un negocio... Sí. ...de carpintería. Ya. Trabajos de metal, pero por este fenómeno, a causa de este fenómeno, los trabajadores abandonaron el sitio. Ah, no te creo. Ya. Ajá. Ahora, dime una cosa, Lucero, ¿tú conocerás exactamente la ubicación de este taller? No, la ubicación es donde no la conozco, pero la casa es conocida, o sea, estoy preguntando, la gente le puede decir. Sí. Es la casa de la familia La Valle. Familia La Valle en los cedros de Villa. Cedros de Villa. Ajá. Hace un par de años, con un equipo de programa de Canal 5, bueno, con un parásicólogo que se llamaba Félix Rivera. Félix Rivera, no lo conozco, no tengo el gusto. Ya, en la casa se quisieron un ritual para escuchar a los fantasmas. Ya. Se perturbaran la casa, pero la gente ahora dice que en ese tiempo que hicieron el ritual, lo calmaron por un tiempo. Ajá. Pero ahora han vuelto a escuchar las voces y los señores teccionados en la casa. No te creo. O sea, vamos a ver, vamos a entender lo que tú me estás diciendo, mi querida Lucero. En que en esa casa penaban en mucha actividad paranormal. Ajá. Y contrataron a un señor de nombre Félix Rivera. Y a partir de él, lo contrataron para que él de alguna manera limpie, sane, esta casa de fenómenos paranormales. Y al contrario, cuando el señor se fue, empeoró la cosa. Hubo más fenómenos paranormales y más todo. Sí, exacto. Y en vez de mejorar la cosa, le empeoró. Y hasta actualmente, sí, igual. Ya. Bueno, ese es el problema, pues, este, Lucero, cuando se traen a personas improvisadas, ¿no? A personas, pues, que no tienen preparación alguna con respecto a esto. Y entonces, a veces, pues, se pueden disfrazar de chamanes, con espadas, látigos, chicotes, como un candidato presidencial. Y, pero, creo, hay un fondo musical un poco extraño, mi querido... Ay, te lo puedes cambiar, porque se parece que se ha metido un canal de televisión acá. Este, bueno, lo que te decía, entonces, a veces puede haber personas improvisadas que disfrazándose del chamán, con su sombrero, su poncho, y ocasionan daños peores, pues, ¿no? O sea, ese es un peligro. Claro, pero, pero, no, como le digo, fueron con Canal 5. ¿Y con Canal 5? Con Canal 5, hace un par de años, pero, pero de nada sirvió, empeoraron. Ah, bueno, o bueno, entonces, habrá, habrá de ser un motivo, pues, para ir con Proyecto 33 por allá, este, mi querido Lucero. Sí, en los ceros de Villa. En los ceros de Villa. Y, a ver, y así como le dije a Grecia, ¿tú te animarías, Lucero, de repente, a acompañarnos en estas investigaciones? Sí. ¿De verdad? Sí. Digo, ¿no? Ah, perfectísimo. ¿Los trapo, un saludo? Claro que sí. Saludos a Lili y a Eduardo. Eduardo. A la gente del Facebook. Claro, a Lili Esperanza, mi querida amiga de Piura, a Ernesteno Mitrépolis, cuy mamá, y un fuerte abrazo. A los, tú y ellos forman parte, pues, de los más de diez mil oyentes que nos siguen. Gracias, mi querida Lucero, y te voy a tomar la palabra, miren lo que me has dicho. Vamos a ver si vamos, pues, este, en grupo para allá. Son las ocho y treinta y cuatro de la noche en Lima, Ciudad Capital, una temperatura de veintiún grados, invariablemente. Y ya regresamos con nuestro programa. Enciclopedia del Misterio. Alfabeto de las Brujas. El alfabeto te van. Es de origen desconocido. Fue publicado por primera vez en poligrafía de Johannes Tritemius, siendo atribuido a Honorius de Tebas. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión, importe de la noche, queridos amigos. Vamos a tratar el tema, la casa tomada, el misterio del departamento treinta y tres, un departamento prácticamente estreno, en el cual empezaron a ocurrir cosas muy, muy extrañas. A tres jóvenes profesionales que viven ahí y que, bueno, por razones obvias hemos cambiado su identidad, porque no nos han autorizado dar la real. Pero bueno, tenemos toda la investigación, toda la grabación con respecto a este caso, ¿no? Así que, más adelante vamos a estar divulgando, difundiendo los detalles de esta investigación, y va a ir con detalles muy, muy sorprendentes. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Hola, doctor Anthony. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, yo soy Aidee, de María del Triunfo. Muy bien, Aidee, ¿cómo estás? Bien, gracias, que viene de su programa siempre. Me gustaría saber si salió esta semana y el programa de Carlos Carlin, como lo estaba comentando usted. Ya. Bueno. ¿Cómo lo salió, porque ya los últimos días no lo he visto? Claro, yo te comento, Aidee, la producción de nuestro querido compañero de trabajo, Carlos Carlin, tuvo la amabilidad de informarnos que los iban a acompañar en la vigilia OVNI que hicimos en Chilca, y sí, estuvo Adolfo Bolívar, y nos acompañó, pues se amaneció con nosotros, Adolfo. Sí, sí. ¿Tú fuiste a la vigilia, Aidee? No, yo no fui a ninguna vigilia, porque la verdad es que no tengo, este, hasta todavía no estoy en condición de viajar para las vigilias, pero sí lo sigo, ¿ah? Claro. Todas las vigilias las he seguido por la de radio, pero, o sea, que siempre estoy pendiente, cada vez que hago una noche, vigila en cielo, vigila en cielo. Doctor Anto. Bueno, pero te comento, me repito, ¿no?, para responder tu pregunta, Aidee, ¿no? Entonces, ellos dijeron que íbamos a salir una semana, bueno, y después, Adolfo mismo, ¿no?, nos escribió un correo al Facebook y nos dijo, este, este viernes salen de todas maneras. Entonces, bueno, la expectativa, ¿no?, para el tratamiento y todo, de ver cómo había salido, y bueno, no salió. No salió, este, la verdad no sabemos, este, seguramente ya habrá habido un problema de producción dentro del programa de la noche es nuestra, de la noche es mía de Carlos Carlin, así que, bueno, ahí quedó la cosa. No hemos salido, ¿no? También, curiosamente, vinieron a, este, la gente de, eh, enemigos públicos, ¿se llama, no, Germán? Enemigos públicos de Aldo Mirachiro. Vinieron a mi oficina, hemos, hemos hablado como una hora y media, hemos hecho, este, con videos y todo, producción, uno, me entrevistaron todo, y tampoco salió nada. La verdad que no desconocemos qué ha pasado, pero bueno, esa es la situación, Aire. Bueno, este, doctor, bueno, para despedirme, me gustaría saber que me dé el autor y el que no canta de la canción de despedida de ella, del chaqueño. Por favor, despacito, para poderle tomar. Ah, ¿te gusta la canción? Bueno, ok, muy bien, Aire, mira. A ver, toma nota, despacito, despacito, te lo voy a decir, despacito. Este, es, la canción se llama Canción de Lejos, es fácil, Canción de Lejos, y el autor es el chaqueño Palavecino. Chaqueño, o sea, el chaco, pues, ¿no? Es un chaqueño, el chaco, chaco argentino, chaqueño Palavecino. Palavecino, como tal, como suena, y con vecino, con vecica. Lo que pasa es que el chaqueño Palavecino es un ídolo en el norte de Argentina. Es como la Sole, como nuestra ya difunta Mercedes Sosa, todos esos cantantes que son del norte argentino, ¿no? En Cosquín, por ejemplo, el famoso festival de Cosquín, y yo estaba ahí por allá. Y entonces yo cuando estuve, haciendo investigaciones en el norte de Argentina, en Salto, cuando aparecieron estos agrogramas en la Sole Chicoana, pasaron muchas cosas. Y bueno, ya ustedes ya saben, le he contado mucho mil veces, cuando fui perseguido, fastidiado por los, no sé por quién, ¿no? Uno podría pensar en los ejércitos de seguridad argentino, yo no puedo afirmar tanto, pero sí fuimos hostilizados por gente con muchos recursos allá. Y en ese trayecto, esa aventura muy linda y también peligrosa, ¿cómo no? Por todo el norte de Argentina, fuimos a Cachi, fuimos a Salta. Y uno va ahí, y les comento, uno parece que estuviera en el Perú. Uno ve a la gente del norte argentino Sazona y parece que es gente peruana. Inclusive hay palabras que ellos usan que son palabras en quechua, como pirca, por ejemplo. Y tú no te pones a pensar que, claro, pues, el Imperio Incaico, según nos han enseñado, llegó pues hasta Tucumán, Argentina, en el norte de Argentina. Entonces, por eso que hay esa influencia tan peruana. Son argentinos, pero bueno, parece estar uno en el Perú, ¿no? Así que ahí, ya tienes la canción, y bueno. Una llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustan? Hola, con Ana. Ana, ¿de dónde lo llamas? De Miraflores. De Miraflores. Cuéntanos, Ana, ¿cómo estás? Bueno, yo muy bien. Te cuento que desde hace más de dos años y cuatro meses o más que te escuchamos en casa. Ah, muchas gracias. Para nosotros, para mi familia, el mejor programa de Radio Capital es un programa. Ok, gracias. Bueno, te cuento, Anthony, que el miércoles dieciséis, cuando regresaba de mi trabajo, a esto de las dos y media hacia mi casa. Ya. Más o menos por el turín. Ya, ok, lince. Sí, exacto. No sé cómo miro unas palomas que estaban todas medias, así, que volaban todas desordenadas. Ya. Entonces, se me fue la mirada arriba. Ya. Y veo algo grande y negro. O sea, vimos oscuro, dije, un gallinazo. ¿Un gallinazo? Claro, pero después miro y veo que estaba muy alto y que no podía ser un gallinazo y que se le notaba. Y era una velocidad increíble. Era como un triángulo negro que volaba a toda velocidad. Otra vez el triángulo negro. En el cielo. Sí. Y me quedé con eso, pero era increíble, volaba demasiado rápido, no podía ser un avión porque el día estaba muy radiante. Ya. O sea, había mucha luz, mucho sol. Ah, eran dos y media de la tarde. Dos y media de la tarde. Yo alucinaba de que era dos y media de la mañana, salía de un compromiso. De la tarde. Y había mucho sol. Ya. Entonces, ni hablar. Pero, en la tarde, cuando, perdón, en la noche, como a las siete de la noche, había una conjección grande en la avenida Ricardo Palma con Mariscal Cáceres. Ya. Entonces, bueno, no me quedaba otra cosa que mirar mi entorno y levanto a la vista. Y ayudas manejando, estabas... Sí. Ya, ok. Entonces levanto a la vista y veo nuevamente el triángulo. Pero esta vez yo pensé que era un avión. La noche estaba... O sea, era... No estaba tan negra la noche. ¿Qué hora sería más o menos? Las siete de la noche. Ana, a las siete de la noche. Las siete de la noche. Y miro y veo el triángulo. Otra vez. Hizo maniobras, pero no sé de qué forma, que tenía como un... No sé si era un círculo, un triángulo, la cosa es que tenía algo naranja debajo. Debajo, en el centro. En el centro. Y las tres puntas o tres vértices... No estaban iluminadas. No estaban iluminadas. Era súper negro, negro, negro que destacaba en el cielo. A ver, vamos a ver, Ana, yo quiero que me ayudes, por favor. Lo que tú veías, tanto en la tarde, a las dos y media, como a las siete de la noche, digamos, se veía del tamaño... Vamos a tener como referencia la luna llena, ¿ya? El tamaño de la luna llena, luna llena, la mitad, una cuarta parte o más chico. Mira, el que vi primero en la tarde, a las dos y media, más o menos, era, como te digo, volaba muy alto. Ya. Se le veía, digamos, tal vez un poquito más que un avión. Ah, un poquito más que un avión. Sí, un poco más. Pero este, si lo vi, no exagero, o no sé si exagere, exagere, pero era como tres aviones o dos aviones juntos. Ah, no te creo. O sea, por lo tanto, o es que era más grande o es que estaba más bajo. Tal vez más bajo. Ahora, Ana, para mí lo que te voy a preguntar es muy importante y decisivo. El movimiento, el movimiento que tenía... Esta vez era lento. Esta vez estaba muy lento. Pero recto. Eh, no. Bueno, sí, en un momento yo lo vi, digamos, como de perfil, y después giró, no sé, giró y como una curva, una cosa así, pero estaba lento en comparación con el de la tarde. Ya, el de la tarde, ¿cómo era? Lento, lento, perdón, rapidísimo. Rapidísimo. Sí. Pero, ¿como la velocidad de un avión, digamos? No, más. ¿Como la velocidad de un jet, unos aviones de guerra, que pasan a veces en las exhibiciones, que hacen así? Yo diría más. Más. Más, un poco más rápido. Pero tú lo viste claramente, bueno, de noche hasta, te voy a uno confundir, ¿no? Pero de día, dos y media de la tarde, está, recontra el soleado, no sé, si habrá habido sol, seguramente. Sí, recontra el soleado. ¿Se veía así? ¿Tú veías un triángulo? Sí. Y ahí recién como, como estaba apurada por la ola y más bien estaba fastidiada, porque tenía que estar a las siete y eran las siete. Yo estaba, estaba recién, estaría como a cinco o seis cuadras para llegar. Entonces, este, me olvidé, me olvidé. Y después, cuando yo iba a mi casa, me he puesto a pensar, le he contado a mi mamá y de todo esto, ¿no? Me he quedado realmente, este, impresionada de lo que he visto. Ahora, yo, lo que pasa es que yo te decía esta serie de preguntas, porque esta es la, no sé, vamos a, yo si yo recuerdo, es la sexta llamada o séptima llamada de oyentes que nos cuentan acerca de este mismo objeto en el cielo, el que más recuerdo fue el que nos llamaron de, 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 del sur, del sur, de Puerto Viejo, Puerto Viejo, en que fue visto muy cerca y que, y la, y cuya descripción coincide plenamente con lo que tú nos estás contando, Ana. Entonces, muchísimas gracias, querida amiga, por, por, por seguirnos desde hace dos años, cuatro meses, y sobre todo, por los datos que nos ha dado, porque eso nos da pie, para que en este momento, invitar a todos nuestros oyentes, todos los viajeros dimensionales, ¿qué pasa si activamos el ROA? ¿No? Si podemos activar el ROA, mi querido perrito, podemos activar el ROA para que ustedes, de una manera, eh, puedan de una vez, a ver, empezar con este tema. Eh, y sobre todo, en la cuestión de saber si es que usted, querido amigo, que nos está escuchando, eh, ha visto este objeto. Adelante con, con nuestra señal. ROA, 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 Red de Observación Aeroanómala. Bueno, queridos amigos, está hecha la, la invitación, se ha activado el ROA, la Red de Observación Aeroanómala. Cada uno de ustedes que nos está escuchando, en su casa, o en su sitio de trabajo, en cualquiera de los cuatro puntos cardinales de Lima, Ciudad Capital, es un activo agente del ROA. Y ustedes, si es que han tenido la oportunidad de ver un objeto parecido al que nos ha contado Ana, en una forma triangular, con algo de bajo, o de repente, tienen la explicación al respecto, de repente a un miembro de la Fuerza Aérea, de repente a una maniobra que están haciendo, pero la descripción que hace, la verdad que, lo único que podría hacer es una especie de un F-17, un estilo norteamericano. Llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan acerca de que este avistamiento, si es cierto o no, está activado el ROA, para vigilar los cielos. 8 y 50 de la noche en Lima, Ciudad Capital, una temperatura de 20 grados Celsius, y regresamos más rápido que inmediatamente con nuestro programa. Enciclopedia del Misterio, Arúspices, sacerdotes de la Antigua Roma, cuya misión consistía en predecir el futuro, a través de las vísceras de las víctimas, de los sacrificios sagrados. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión no importa. Acá, justamente haciendo un brainstorm, una tormenta idea con el productor Germán Enríquez, acerca de qué podríamos hacer para celebrar los 10.000 seguidores en la cuenta, en el Facebook, Anthony Nichoy, página oficial. Se nos ha ocurrido, bueno, eso al margen, ¿ah?, de que de repente hay otro tipo de reuniones, celebraciones que a ustedes se les ocurran a la gente del Facebook, de repente se les ocurre algo, somos materia dispuesta, como dicen los chicos. Se nos ha ocurrido lo siguiente, fíjense, a mí me lo podemos pulir, pero bueno. Se nos ha ocurrido, como un regalo para ustedes, hacer una hora en el programa, no todos los fines de semana, vamos a anunciar determinados días, ¿no es cierto?, hacer una hora en que podríamos repetir lo mismo que hicimos en la hora del planeta. O sea, durante esa hora, invitamos a nuestros oyentes a que apaguen sus luces, ¿no es cierto?, prendan las velas, de acaso revisen el clóset, revisen el ojo de la cama, ¿no? Se juntan la familia o los amigos o los enamorados o las parejas, se juntan para escuchar nuestro programa. ¿Pero qué vamos a hacer en ese programa? Vamos a seleccionar los audios más escalofriantes, las historias más espeluznantes de estos 286 programas que tenemos y pasarlas en forma ininterrumpida, o bueno, alternando con llamadas, pero concentrando esa hora de hacer las llamadas, las historias más escalofriantes. Entonces, vamos a hacer que apaguen las luces, de esa manera contribuimos, ¿cómo no?, ¿no es cierto?, al enfriamiento, al enfriamiento del planeta, al tema del... O sea, una hora del planeta, pero un poco más alargada, ¿no es cierto?, y no solamente contribuimos en ese aspecto, sino además apagamos las luces, prendemos la vela, nos juntamos y concentramos en esa hora, que podría justamente ser la hora de 10 a 11, la última hora del programa, para hacer esta experiencia, ¿no?, esta experiencia de contacto, esta experiencia de conexión con lo misterioso. Y a esta hora la llamaríamos la hora 33. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a desarrollar un poco la idea y a ver si la hacemos a ver. El hermano de la Germán la llamo el próximo domingo. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy a gusto? Con la señora Benita. Señora Benita, ¿a dónde le llama? De Chorrillos Delicias de Villa. Delicias de Villa. Cuéntanos, señora Benita, ¿cómo estás? Mira, este, bueno, ya que estoy escuchando el programa y tomando atención de todo, este, yo quiero saber, ¿no? Sí. A veces yo sueño algo, y ese sueño tiene relación con algo que, durante el transcurso del día, me llego a enterar que ha pasado algo, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? ¿Qué pasó? He tenido un sueño que, como una pesadilla que me ha dado, que yo he ido a una panadería y recogía los panes, unos, este, alfajores con dulces, y en eso, entre mis sueños, buscaba a mi hijo o a un primo que no sabía por dónde se había ido. ¿Ya? Pero entre eso, también, este, yo lo buscaba y veo que un tío se acerca y me dice, ¿sabes qué? Falta seis toros, y a los toros cómo lo cortaban, y la carne lo sacaban y lo freían y se lo comía la gente, había mucha gente. ¿Y tú veías eso, digamos? Sí, sueño. Entonces, yo desesperada decía, ¿pero por qué tiene que hacer eso? Decía yo, ¿por qué? ¿y mi hijo dónde está? ¿o mi pivo dónde está? Lo buscaba. Y total que, en eso dice una señora, me dice, no digas nada, mira, mira lo que dice ahí, viene un señor y me empieza así como unos punzones a darme al cuerpo. Y yo trato de defenderme, digo, yo, ¿por qué me haces eso a mí? Y le digo, desesperada, en mi sueño voy luchando, ¿no? Y mi hijo, ¿dónde está? ¿mi primo dónde está? Y en eso, cuando me doy así de despertarme, o sea, un sueño que estoy así, veo con esos punzones que sangraban. Y una señora me dice, tranquila, nomás cálmate, no digas nada tú. Y en eso viene un señor y me dice, tú, en mi mano empezó a escribir y me dice, tú tienes que estar tranquila y contigo vamos a hacer las averiguaciones. ¿Ah, sí? Tú tienes que estar tranquila y contigo tenemos que hacer las averiguaciones. Sí, yo desesperada y justo era las 3 de la mañana y le digo a mi esposo, qué feo he soñado, pero es algo, tengo aquí una opresión, le digo, pues desesperada, ¿no? Porque estaba llorando en mi sueño, me salían lágrimas. Ya. Y hasta que me he pasado pensando así en el día, ¿por qué? ¿por qué he soñado? Y mi esposo me dice, cálmate, no, eso es un sueño nada más, me dice. Claro, un sueño, sueño, sueño. Claro, entonces, este, durante el día la vista me empezó a saltar. ¿La vista? Del lado derecho. Ya. Y mi esposo me dice, ¿habrá dado aire? No, esto es para alguna noticia, algo voy a enterarme, le digo. Tal vez me fui al doctor, regresé y en la noche, como a las 8 y media de la noche, Sí. Mi prima me llama y me dice, ¿sabes qué? Tu abuelito ha fallecido, me dice. ¿Abuelito? Ajá, y ese abuelito, mira, y yo me pongo a pensar y digo, mira, para eso me haber soñado, porque el abuelito... O sea, entre el abuelito y el sueño, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este, ese abuelito tenía una panadería. Ya. Y yo le digo a mi esposo, mira, para eso me he soñado, le digo, porque acabo de enterarme que el abuelito ha fallecido, le digo. Y la verdad, siempre me pasa, o sea, ya es tercera vez que me pasa, así que tengo un sueño y llega a relacionarse, de repente en ese día, no, no, en transcurso de la semana. Ya. Pero yo digo, ya, la panadería, tú soñaste una panadería y tu abuelito era panadero. Sí, sí. Pero, pero, y los toros, y el primo que, y el primo o hijo que buscaba, y los punzones, los punzones podría ser el dolor, ¿no es cierto?, de saber el fallecimiento de tu abuelito. Sí, un poco que me he preocupado, porque como estoy gestando, digo, ¿no?, este, hoy día me toca mi control, ¿qué, qué pasa?, ¿por qué?, ¿por qué este sueño?, digo, ¿no? Ya, ya. Y, total que, pero este día es la tercera vez que sueño así, ¿no?, cosas que me relaciona, porque incluso, este, ese es el sueño que me pasó reciente, pero ya hace 11 años atrás, yo di a luz a mi hijito, yo no he vivido nunca con mi papá. Ya. Y mi papá, este, nunca ha venido a visitarme a mi casa, nada, ¿no?, pero he tenido un sueño así desesperante también, cuando es un bulto negro entra al cuarto y... ¿En sueños o en sueños lo despierta? No, no, un sueño así, como pesadilla, y entra un bulto negro que era un hombre con una chalina todo pero oscuro, y me toca a mí la cabeza y me dice, cuídate, y cuida al bebé, le agarra también al bebé, y se va, voltea y se va, pero era el bulto oscuro. Ya. Y en eso también yo me, cuando ya me despierta encima, me pongo, pero desesperada, de... llorando. Ya. Y le digo, Antonio, Clarito, he visto, mi esposa le digo, Clarito, he visto que por la puerta salió y... y lo dijo así al bebé, cuídale y cuídate tú también, me dijo. Y ese sueño lo he repetido después de ocho días. Ya. Y después ya mi abuelita, por parte de mi mamá, me dice, este, me acabo de enterar que tu papá ha fallecido, me dice. Y yo digo, no, ¿cómo se transmite? O sea, como dice, no, la sangre llama la sangre, porque... O sea, puede parecer que ese bulto negro que tú viste es que se cuídate y cuídate al bebé como despidiéndose de tu papá. Ajá, como una despedida, porque él sabía que yo estaba gestando y decía, ¿no?, que quería conocer a mi hijo, pero lamentablemente él falleció y ya no pudo conocerlo a mi hijo, pero como que se conecta, ¿no? No, pero yo quiero, mira, usted tiene una cosa, es una convicción mía, ¿no?, muy personal. Yo pienso que tu papá, a pesar de que falleció antes que naciera tu bebé, él de todas maneras lo conoce, ¿no? Lo conoce, las personas que se han ido, de todas maneras tiene alguna conexión con este mundo y siempre logran conocer a las personas, en este caso a tu hijo, ¿no? Ahora, lo curioso es esta frase que dice, tú tienes que estar tranquila y hacer las averiguaciones, ¿no? O sea, ¿qué cosa querrá decir, no? Un mensaje de tu abuelito antes de irse, ¿no? Bueno, no sé. Ahora, yo te digo una cosa, el mundo de los sueños es muy complejo, ¿no? No sé necesariamente, como le decía a un oyente, ¿no? Todos los sueños son premonitorios de algo que va a pasar. En tu caso parece que sí, pero a veces se mezclan con mensajes, ¿no? De tu propio inconsciente, ¿no? Entonces, yo lo que te sugeriría, querida amiga, es de que estás gestando, ¿no? Y de esa manera tienes que mantener, tratar de mantener la mayor tranquilidad, ¿no es cierto? Lo que estás pensando en tu bebé, ¿no? Y no angustiarse a veces por todas estas cosas que, o estos sueños que tú piensas que puede dar una señal. Dejar tranquila las cosas, que las cosas evolucionen, ¿no? Todo cae, por supuesto, como quien dice, y me vente a cuidar a tu bebé. Porque todo lo que me gusta que tú sientas y pienses, lo vas a transmitir a él. Claro. ¿Es cierto? Es así, ¿no? Ok, mi querida amiga, un fuerte abrazo. Ya, muchas gracias. De una manera. Buenas noches. La hora y la hora en Radio Capital. 9.9 en Punto de la Noche. Hola, estudiante Lichoy, y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche estamos, vamos a tratar el tema de la casa tomada, el misterio del departamento 33, una investigación que realizamos esta semana en un lugar de Lima, que no vamos a decir, porque nos han pedido las personas a las cuales viven en esa casa que guardemos su anonimato, nosotros somos muy respetuosos de eso, pero es una casa en la que sucedían cosas muy, muy extrañas, de que fueron increciendo. Le pusimos el nombre de la casa tomada en un poco, en un homenaje también hacia el gran escritor Cortaza, Julio Cortaza, el gran escritor argentino, que tiene un cuento fabuloso que se llama La casa tomada, o perdón, casa tomada simplemente, en donde él es un cuento en el que se narra cómo de ante ruidos extraños van algo, algo o alguien, que nunca en el cuento se dice qué o quién es, va tomando posesión de una casa. Y en realidad es un cuento que directamente menciona las presencias paranormales, pero dentro de la maestría del gran Julio Cortaza, autor al cual yo recomiendo profusamente. Así que dentro de 20 minutos estaremos guardando con él. Tengo una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gustó? Con Violeta. Violeta, ¿de dónde la llamas? De Chorrillos. Cuéntame, Violeta. Ah, bueno, ayer estuvimos en tu distrito, Violeta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, en el Morro Solar creo, ¿no? Claro, estaba en el Morro Solar ahí, transmitiendo tres horas en el alero del Morro Solar, en el planetario, con un frío. Sí, estaba muy frío. Pero bueno, mucho frío. Cuéntame, Violeta. Sí, justamente llamaba por esa coincidencia. De hecho, este, venía, iba con mi mamá. Ya. Bueno, trabajamos de noche en Barranco. Y bueno, yo escuchaba música y, bueno, yo escuchaba música y, de casualidad, pues, escuché el testimonio de una señora muy, muy asustada por su hijo. Ya. Entonces, este, bueno, eso me hizo pensar en el casi problema que tenemos en mi casa. ¿Ah, sí? Porque, bueno, hace mucho tiempo, ya hace como cinco o seis años, nosotros somos tres hermanas. Ya. Mi hermana mayor, que ya, bueno, ahora ya es casada. Ya. Pues, me hizo recordar cuando mi hermana era chiquitita y, en el camarote que teníamos, ella venía de trabajar cansada con mi mamá y, de un momento a otro, se quedaba dormida y luego se agarraba de los extremos de la cama y sentía que la cama se le movía. Ya. Y gritaba, mamá, me caigo, mamá, me caigo, y sentía que se quemaba. ¿Que se quemaba? Sí. O sea, no solamente sentía que la cama se le movía, sino que se quemaba. Sí, era horrible. Entonces, mi mamá se levantaba y decía que se hundía. ¿Quién se hundía? Mi mamá se levantaba así, toda amarga, porque mi mamá es fuerte, ¿ah? Mi mamá no prende las luces, nada. Ah. Apaga todo y comienza a reprender y no sé qué cosa más. A reprender. Sí, es medio rara decir. Ah, sí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dice palabras publicables o no? No, no, no. Mi mamá siempre dice en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Sí. Retrocede, va de retroceder. Sí, entonces, y mi hermana era sonámbula. ¿Tu mamá? Mi hermana. Ah, tu hermana, ya. Mi hermana, la menor, ¿no? Sí. Bueno, que era chiquita en esos tiempos, sí. Claro, claro. Y se levantaba y señalaba, y señalaba a la casa de la vecina y decía, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿quién? ¿Quién? Sí, y así decía, y eso ahora está pasando con, bueno, ya, esto fue hace tiempo. ¿Tu hermana, cuántos años tenía en esa época? Tenía como cinco años. Cinco añitos, ya. ¿Y ahora está pasando con quién, me dices? Con mi sobrina. ¿Tu sobrina? Mi sobrina, Maylani, y Daniel, que son mis dos sobrinos. Maylani, ya. Mi sobrina, este, sueña, dice que hay un duende y se levanta gritando que está debajo de su cama. Por eso yo te digo, cuando apaguen las luces, miren debajo de la cama, no me hacen caso, ¿no? Ya. ¿Y? ¿Y pero qué? ¿Es eso en la misma casa? Bueno, eso es en la casa de mi hermana. Lo que yo, en realidad, quería contarle es que hace más, aproximadamente un año, mi mamá tiene un problema de las piernas, no puede caminar, mi mamá se ha ido a varios curanderos, así, y le han dicho que es brujería o algo así. Ok. Entonces, una vez vino acá, hace como dos semanas, una señora que supuestamente cura y pasa cuy o algo así. Ok, ok. Entonces, este, limpiaron a mi mamá y con el primer cuy apenas pasó, lo pasó, rozó a mi mamá y se murió. ¿Se murió? Sí, o sea, pasó el segundo cuy y así la señora. Ya. Y, o sea, no llegó ni a la mitad del cuerpo. Ya. Se murió otra vez. Entonces, la señora ya no quiso hacer nada. Ya. Y agarró un poco de suzuda, así, se mojó la cara y se fue. ¿Y se fue? ¿Por qué se fue? No sé, yo la acompañé hasta la esquina y me dijo que había visto una niña debajo de la cama. ¿Otra vez? Sí. ¿Esta señora que fue a curar a tu mamá? Sí. ¿Una niña debajo de la cama? Y de ahí ya no quiere venir. ¿No quiere venir esa señora? No, no quiere. Ya. Y eso también a mí me ha pasado. Una vez soñé con esa niña. Ajá. Era una niña bajita, vestido, con pelito negro, a la altura del hombro, más o menos así. La soñé y entonces mi mamá me contó que ella había tenido el mismo sueño a la misma hora. O sea, ¿tuvieron el sueño a la misma hora? Ajá, lo mismo, soñamos lo mismo. Ya, ya, con la niñita, el chiquito, con el pelito negro. Sí, entonces yo le vi en la... tenía como un broche y le decía Andrea. 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 Ajá. Ah, o sea, ya sabes el nombre al menos. Sí, o sea, desde ahí, bueno, al menos mi hermana no duerme con la luz apagada. Ahora, dime una cosa, ¿tú estos hechos que tú me estás contando de tu hermana cuando tenía cinco años, de tu mamá ahora? Ya viene de tiempo ya. Ahora, ¿eso en la misma casa? Sí, estamos acá en la misma casa. En la misma casa. Mi hermana también, pues, cerraban las puertas. Ahora, es lo que decía tu hermana, que miraba al frente, ahí está, ahí está, nunca sabía, de repente era la misma niña. ¿Y qué relación hay todo esto con tu mamá y que la pierna y que le ha hecho brujería? Bueno, parece que le ha hecho brujería y mi mamá piensa que es bueno que hay un espíritu, ¿no? Un espíritu que está debajo de la cama. Totalmente. ¿Cómo podría ser? No, y que, bueno, y que está haciendo que mi mamá no pueda caminar porque mi mamá no se siente bien. No le encuentran nada. Pero antes de ir al brujería, etcétera, ¿ha ido al médico, digamos? Sí, a todos los hospitales y no saben lo que es. Se han hecho exámenes, sangre, electromesía, resonancias, de todo, y hasta ahora no le encuentran nada. No saben. Ok, de repente lo que habría que recurrir es, como, no necesariamente, yo creo que esta medicina complementaria, ¿no? Esta medicina holística sería interesante, de repente ver la posibilidad, este, y bueno. Bueno, ojalá, pues, que pronto, pronto, déjanos de tomar tu teléfono, mi querida, este, Violeta. Déjanos, por favor, porque nos estaría de repente más adelante conversado contigo, ¿no? A ver, de repente vamos a tu casa y a ver qué se puede hacer. Fuerte abrazo. Justamente hablando sobre el tema de la, de lo que yo decía, de la medicina alternativa, de la visión holística, de las terapias holísticas, estamos aquí justamente con Jorge Pajares, del Instituto Holística Perú, que está organizando precisamente una jornada holística Exponatura 2011. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Andrés, bien. ¿Qué tal las casualidades? ¿Por qué? Claro, por el tema del curandero, el tema de la atención, ¿no? Sí, 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 claro. Hablando de casualidades, hoy día, por ejemplo, este, me subo al taxi, me traiga para acá, para la raya, tengo el carrito un poco, tengo que repararlo. Bueno, y el taxista me mira, me mira, no me mira, primero, yo empiezo a hablar, y por la voz me reconoce y me dice, oiga, señor, esta es la segunda vez que lo traigo de su casa, pero ¿cómo? Y dice, señor, no vive por mi casa, se le casualidad pasó, y dice que hace como un año y medio también me llevó. Coincidencia, quiero mandar un saludo, pues, a Víctor Marchena, el taxista, que sabemos que todos los taxistas son grandes oyentes de nuestro programa. Pero bueno, Jorge, cuéntanos del Exponatura 2011. Sí, esta es la primera jornada holística, psicología, educación y salud integral. Un modelo holístico que a veces está asentando más en la salud, en la educación, y ahora queremos asentarlo en, digamos, en la cultura, queremos crear una cultura holística. ¿Y qué es la cultura holística, Jorge? Ver al hombre como un todo. Ah, ok. Pero ese todo y en todo, digamos, o sea, por eso que en esta jornada van a participar profesionales, va a estar el decano de colegios psicólogos, o sea, la psicología del siglo XXI, médicos, terapistas, va a estar la autoridad en la suma arriba sobre la alimentación saludable, o sea, la atención a integrar el ser humano, pero ahí si me permites, o sea, no solamente ver al hombre en concreto, ¿no?, sino ver al hombre en el universo, ¿no?, o sea, el mundo con todo, ¿no? Con todo. De ahí holístico. Holístico, o sea, todo, y ese todo, digamos, que no sea solamente el mundo físico, también que sea el mundo metafísico, ¿no? Claro que sí. Ahora yo veo de que van a haber una serie de conferencias magistrales, va a haber mesas redondas, talleres, y acá estoy viendo temas, ¿no?, análisis y validez de las terapias complementarias, qué interesante. José Luis Cipriani, la psicología del siglo XXI, la engemia leaga, el camino espiritual del hombre y la terapia del perdón. Este terapia, perdón, es muy interesante. Yo te comento, la semana pasada me invitaron a un centro, que era de medicina pránica, ¿no?, que tenía que ver con la India, ¿no?, y ahí lo que hacían era lo que se llama alineamiento de los chakras, ¿no? Y ellos decían, estoy escuchando lo que hablaban, muy interesante, tengo una mente abierta, ¿no?, me decían, aquí le importa muchas veces de las cosas que suceden, por ejemplo, en las dolencias del estómago, es, por ejemplo, porque hay un chakra, una zona de energía en el estómago, y que todos los resentimientos, la negatividad, las emociones, se concentran ahí. No se solucionan, uno a veces odia, no perdona, y eso devuelve a enfermedad. Claro, eso está sustentado científicamente por la psiconeuroinmunología, por las teorías de somatización, o sea, el cuerpo, la parte emocional es una estructura muy fuerte, es una estructura psicológica, pero, por ejemplo, está muy relacionado, una persona tiene un poco de preocupación y se estriñe, no va al baño. Ajá. ¿Preocupación? Y se estriñe, ¿no es cierto? Una persona tiene un poco de ansiedad, come demasiado. Come demasiado, engorda. Engorda. Y el engordar, eso ocasiona otras enfermedades. Genera otras enfermedades. Diabetes, así de. Si la gente no entiende que tiene que solucionar sus problemas emocionales, están los sentimientos, están el rencor, por ejemplo, entonces va a haber muchas dificultades y problemas. El cuerpo aguanta hasta un límite, ¿no? Pero después se va a somatizar, y eso lo dijeron pues grandes científicos, desde Seguín, que es un psiquiatra, y otros médicos. Carlos Alberto Seguín, el gran, ¿no? Que propuso la psicología, la medicina, digamos, cultural, la psiquiatría cultural, que tocó el tema, habría que mencionarlo mucho, porque él tocó el tema del alcoholismo, ¿no? Claro, Carlos Alberto Seguín, yo lo seguía mucho, yo leía sus obras. Y hizo muchos estudios sobre los efectos del alcoholismo, ¿no? Claro. Y él comenzó a investigar. Bueno, entonces, esa somatización se va a plasmar en algo físico. El cáncer, se habla mucho, la psicoaneromeunología, de que el cáncer está asociado al rencor, ¿no? A las cóleras, a los óleos. Sí, yo hace ya, por ejemplo, un año atrás entrevisté a un psicólogo, que era especializado, el psicólogo es especializado en enfermos de cáncer y en enfermos de SIDA. Y él, ¿qué hace un psicólogo? Si es un oncólogo, etcétera, ¿no? O un inmunólogo, no sé. No, lo que pasa es que está dando mucha importancia al aspecto emocional. Un psicólogo tiene que ir de la mano, con un oncólogo, etcétera. Y él dio un dato, mira, Jorge, una cosa interesante. Él me decía, y esto es un dato que yo lo repetí acá, de que hay un aumento en los últimos años de cáncer a la mama en las mujeres. Y eso tiene que ver, decían, porque hicieron un estudio del perfil de la vida de estas mujeres que estaban enfermas, y un 99% se refería a mujeres que habían sido abandonadas por el marido, o se habían quedado viudas, o habían tenido una relación amorosa y se habían quedado sintiendo una profunda soledad. Y que dice que el cáncer surgía en la mama izquierda, la que está encima del corazón. Sí. Pues sentimiento de pérdida, ¿no? Como es, es increíble. En medicina complementaria hemos visto casos de médicos que trabajan en el tema de ginecología, cuando las personas pierden algo, puede ser algo físico, una persona, un ser querido, o algo emocional, una pérdida emocional, una ruptura matrimonial, etcétera, van a tener tanta pena, y si no saben manejar y enfrentar esa pena, van a tener problemas. Qué interesante. Exponatura 2011, un primero y dos de abril, que es el próximo viernes y sábado. Un segundo semana, y quiero hacer una oferta, un regalo a todos tus oyentes y seguidores. A ver, a ver, ahora que estamos con los 10.000 oyentes y seguidores, a ver. Sí, todas las personas que llamen en estos momentos durante el programa al 3-24-04-9-7, 3-24-04-9-7, tienen la posibilidad de dos por uno. Ajá. Se inscriben uno e ingresan dos al evento. Este evento tiene tres actividades simultáneas. Ya. Una expoferia donde va a haber stand, donde va a haber una serie de demostraciones, donde va a haber atenciones en reforzología, en masajes, entre productos naturales, va a haber productos ecológicos. Ajá. Otro espacio es los talleres. Son talleres a un costo muy simbólico de 10 soles. Que van a ser seis talleres, por ejemplo, sobre yogoterapia, para el manejo del estrés. Ok. En el de masajes, en la hormonización cerebral, un taller sobre hipnosis. Todo esto a 10 soles, el costo es muy simbólico. Ya. Y las conferencias que son, donde van a participar cerca de 20 expositores, donde también contamos con tu presencia el día sábado a las cuatro de la tarde. En una mesa redonda sobre el encuentro con nuestro mundo interno. El encuentro con nuestro mundo interno. El encuentro con nuestro mundo interno, donde tú vas a participar. Ok. Para encontrar, digamos, ese camino hacia el mundo. Entonces, todas las personas que llaman a este teléfono en estos instantes, pueden ser acreedores de esa oferta, ¿no? Y las personas que quieran inscribirse, ¿en qué teléfono pueden llamar? Sí. Esta jornada va a ser en la Facultad de Psicología, en la Universidad de Inca García Lázaro de la Vega, en la Avenida Petituar 248, en Santa Beatriz, a la espalda de la cuadra 2 de la Avenida Arequipa. Y nuestro local está en Avenida Parque Hernán Velarde, número 8, Santa Beatriz. Y el teléfono de la oficina es el 782-7642. 782-7642. Bueno, entonces ya está hecha la invitación, queridos míos, para esta primera jornada holística Exponatura 2011. Esperamos que en este momento que hay tanta atención, que la gente está tan preocupada, estresé, por el tema electoral, vayan a este espacio, acá va a ser un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, de paz, donde la gente pueda, digamos, tener tranquilidad para que reflexione bien y tome una buena decisión. Ahí está, qué buen dato, ¿ah? O sea, van ahí, se relajan bien, y de esa manera toman una buena decisión para ver por quién votan. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo nosotros acá Jorge Pajares, el directivo del Instituto Holística Perú, en este Exponatura 2011, 1 y 2 de abril. Muchas gracias, Jorge. Son las 9 y 19, la noche en Lima se va a capital, una temperatura de, ¿de cuánto? ¿Qué es eso? 19, trabajando en la temperatura. Grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Enciclopedia del Misterio, Chakra. El hinduismo y otras culturas, los chakras, son los centros energéticos del cuerpo humano. Sirven para recibir, acumular, transformar y distribuir la energía, que es llamada Prana. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Ando Nicho, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa esta noche, queridos amigos, entre tres minutos estaremos ya entrando en materia. La Casa Tomada, el Misterio del Departamento. También tenemos una investigación que realizamos, la investigación Proyecto 33, en esta casa, en que hicieron cosas muy, muy interesantes, e inclusive tomamos fotos, que luego, luego se las voy a enseñar. No sé cómo podemos enseñarlo por radio, pero sí, sí se puede enseñar por radio. Ya saben, inscríbanos al blog de Viaje a Otra Dimensión. www.capital.com.pe Ahí nos pueden, nos pueden escribir, ¿no es cierto? Cómo nos acaba de escribir Jorge Castillo. Vamos a leer, a ver, no, 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 no. Nosotros, tiene un placer, me llamo Jorge y vivo en Ancón. Le cuento algo que me sucedió aquí en Ancón, hace unos años, en el año 88, llamaron al párroco de Ancón, para que vaya a bendecir un departamento. Lo dice Jorge Castillo, justo hablando del departamento, ¿no? Que está cerca de la parroquia, porque decían que penaba. El cura fue, y bendijo el departamento, que está en un tercer piso. Bueno, aquí sale en el mismo piso del departamento que nos ocupa. Bueno, al día siguiente, el cura fue encontrado muerto en su habitación. ¡Uy! Cruelmente golpeado, hasta le cortaron una oreja, y lo extrañó, que no le robaron nada. La gente especuló que el ir a bendecir ese departamento le trajo la muerte. Desde aquel entonces, nadie vive en ese piso. El departamento por fuera, no se descuidaba, es sucio. En fin, cosas. Pues ahí se dice que en ese departamento fueron asesinados una mujer con su hijo hace muchos años atrás. Bueno, que historia está escalofriante, a la que nos cuenta Jorge Castillo. Escríbanos al blog, www.capital.com.pe Y también nos pueden ver a través de la cuenta en el FED, la cuenta en el FED, nos pueden ver a través de la cámara que tenemos instalada aquí, en nuestra cabina. Así estén más allá de Lima, más allá del Perú, quizás más allá de la estrella, donde ha escrito muchísima gente en extranjero. Pero vamos a ir leyendo después. Una llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto, por gusto. Buenas noches, doctor Che. Saludos a José. ¿Cómo está usted? Bueno, mi querido José, acá contento, pues, por haber llegado. No, 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 no son 10.000 oyentes, son mucho más oyentes de la radio. De la cuenta del Facebook, de la cuenta del Facebook. Ahí tenemos seguidores, son más de 10.000. Estoy contento con eso, pues, mi querido José. Claro, doctor, también, este, como sea, contento también por todos los seguidores también que nos siguen a ustedes, no vea que su programa es ser y transparente, pues, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias, querido amigo. Este, justamente hablando del tema que va a tratar dentro de un momento, no me voy a atender por nada. Ok. Y quisiera hacerle unas tres preguntas, ¿no? Sí. Este, yo, bueno, yo también he sido testigo de unas cosas también, pero ustedes cuando, por ejemplo, van a hacer una vigilia, este, van al cementerio, van a una casa encantada, ¿no? Cuando ustedes van al cementerio, ustedes antes de ingresar a la primera reza, ¿no es así? Tenemos todo un, todos tenemos un procedimiento, ¿no? De protección, protección psíquica espiritual. Claro. Como pidiendo permiso, ¿no? Sí, es parte de, es parte de toda una serie de, de, de procesos, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces, me preguntaba, entonces, este, cuando ustedes vienen a rezan, ¿quién, en todos los mortitos, entonces, ¿quién es el que les da el permiso? ¿Quién es el que, o escuchan una voz que dicen, ya, o, no, no, imagínate, ¿no? Sería, sería interesante de que, nos dan permiso, y escuchamos una voz que dice, sí, no, 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 no es así. Rezan, claro, claro, ¿no? Yo entiendo así, ¿no? Tampoco es la de Michael Jackson, ¿no? O sea, que sale, tampoco, tampoco, no era de Thriller. No, o sea, digamos, vamos a ver, estamos nosotros, en realidad, haciendo una investigación, con el fin de encontrar unas claves, dentro de diferentes grupos de investigación, a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, que necesitan investigaciones paranormales. Entendemos que estamos hablando del mundo espiritual, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es pedir permiso, porque son esferas de realidad, que no son las nuestras, o mejor dicho, un poco, un poco complejo de describirlo, si lo son, en la medida que nosotros somos espirituales, pero estamos entrando a su mundo, entonces, pero no, no es nada más decir, entrar que invadir, claro, entonces, la idea no es invadir, y entrar, y con todo el respeto, claro, no entrar con la, con los pasos del conquistador, ¿no? Como los españoles entraron en el siglo XVI, Sin entrar con los pasos del peregrino, ya, de, de, de aprender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hicieron una serie de procedimientos, a través de los cuales nosotros tratamos, intentamos entrar en contacto con estas esferas, y solicitarles humildemente autorización y permiso, ¿no? Y también, cómo no, protegernos, desde el punto de vista energético, estamos hablando de temas, pues, que tienen que ver con el tema de la energía, ¿no? Claro. Entonces, el tema espiritual, entonces, nos protegemos, de esa manera, podemos entrar, ¿no? Claro. para no llevar toda esa energía a nuestras casas, ¿no? Claro, claro, sí, porque cuando yo tuve la oportunidad de ir a la Quinta Geren, pues, bueno, no vi nada paranormal, ¿no? No, es que estas cosas, nosotros la, la, no las hacemos delante de la gente. No, 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 creo que me las hacen en otra parte. En otra parte, porque no queremos hacer circo tampoco, pues, claro, no, obviamente que sí, doctor, dice que es todo, con todo el respeto, a pasar más, pero, o sea, por ejemplo, en ese día que participé en la Quinta Geren, no, este, no vi nada normal, ajá, no, o sea, mejor dicho, no vi todo bien. Tú, tú estuviste con nosotros, tú, José, tú estuviste con nosotros al, al, al segundo piso de la casa donde murió el japonés. No, porque cuando nosotros llegamos, sí, este, ya la puerta estaba cerrada, porque creo que el, porque dijo que solamente entra unos cuantos, dice, zamparo unos cuantos, y ya no pudo entrar. Tú no entraste ahí. ¿Cómo? Tú no entraste ahí, ¿no? No, no entré, solo en la parte de abajo nomás. No, tú no supiste, tú no... Un aire acondicionado, doctora, un aire acondicionado que arreglaba toda la quinta, eso sí. Un frío, ¿no? Un frío, bien, bien, bien helado. Bueno, lo que pasó, lo que pasó ahí, y que tú no lo viste, y que está grabado en video, y como una de las tantas faltas que tenemos con nuestros oyentes, que ya vamos a colgar el video, y no colgamos, pucha, o sea que tenemos el video, tenemos el video en el cual subimos al segundo piso, en la quinta, y de repente, este, Ricardo Valdivia, que es de periodo 33, empieza a hacer una comunicación, ¿no? Mediante golpes, y en el, en la azotea del tercer piso, que es una azotea, además no es una azotea, es un techo de una casa vieja. Claro. Empezó eso, yo estaba ahí presente, me hizo sonar, ¿quién eres? Y es sí, un golpe, y es no, dos golpes, y así, y una comunicación, y eso fue grabado, y lo estábamos grabando, y de repente la batería se acabó, o se acabó, o no es que pasa, entonces hemos grabado de esa comunicación, 35 segundos, 40 segundos, ¿no? Sí. Y lo otro fue, que nos, que nos pasaron, nos dieron un alce, nos tocaron, a varios miembros de los que estamos ahí, ¿no? O sea, pero bueno, la hora, la hora, en realidad capital, José, píganos. 9 y 30, 9 y 30, y eso fueron cosas que pasaron, ¿no? Esa pasada noche, ¿no? Sí, sí, y también la última pregunta, ¿no? que quería hacerle, era este, ¿cuál es la diferencia entre entrar a un cementerio, hacer las oraciones, y la diferencia en entrar a una casa que está, pues, que hay actividad paranormal, o sea, hacen la misma oración, o hacen otro, hacen otro procedimiento, ¿no? O sea, Sí, bueno, en realidad, en realidad, básicamente es lo mismo, pero hay unos detalles, en cuanto a lo que es una casa, y lo que es un camposanto, ¿no es cierto? Es un lugar donde hay, hay, hay personas, hay, hay, hay una, hay una, hay una variación en cuanto a, a, a estos procedimientos, pero no es lo mismo, perfectamente. Claro, doctor, entonces, bueno, para despedirme, mandando un saludo a usted, un saludo currión también a Germán, y a todos mis grandes amigos del Facebook, porque he hecho grandes amigos, gracias a su programa. Ah, caramba, sí, me han dicho que me han hecho amistades, han, han hecho negocios, han ruido para hacer negocios, han hecho parejas, han surgido parejas. Ah, claro, pero sí, ha surgido una linda amistad, una cadena, ¿no? Sí, sí, estamos muy agradecidos. Claro que sí. Porque por usted, por usted está funcionando todas estas cosas. No, 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 es por ustedes, yo siempre he dicho, el programa es de ustedes, ustedes son los que mueven esto, son el alma, con sus historias, son el alma el programa, y además, además, yo siempre repito esto, José, ustedes tienen el poder, ustedes tienen el poder, de la búsqueda, de la verdad. Claro, nunca se olviden de eso. Los mandamos. Ah, bueno, simplemente yo soy un facilitador, ¿no? Desde acá, temporalmente, digamos, ¿no? y un saludo grande para las hermanas Mita, un poco. Ah, sí. De igual manera, me sumo a ese saludo, tanto a Patricia Carrera, que ha tenido un pequeño percance, desde laboral, un fuerte abrazo para mi querida Patti, y también para las hermanitas Mita, ¿no? Para Magnoli, para Rosario, un fuerte abrazo también, mis queridas amigas. 9 y 32, ¿hacemos el corte? Hacemos el corte, mejor, para regresar rapidito, ya, y la próxima secuencia, ¿me parece, Germán? ¿Puede ser? ¿No? Todavía no, vamos a ver, en la buena secuencia, ya estamos, vamos a entrar, en el próximo minuto, vamos a entrar ya en materia, con respecto a nuestro tema que nos ocupa, La Casa Tomada, El Misterio del Departamento 33, ya retornamos. Hola, estudiante Onichoy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, La Casa Tomada, El Misterio del Departamento 33, vivían en paz, hasta que llegaron los primeros ruidos, extraños lamentos, sombras, inexplicables, así que en el próximo minuto, no se pierdan, esta historia, en la cual hicimos una investigación, con el grupo de investigación, Proyecto 33, Perito, ¿una llamada? Vamos a seguir invitando, a que nos escriban, al blog, de Viaje a otra dimensión, www.capital.com.p, nos acaba de escribir, Ben de los Olivos, nos dice, saludos, doctor Choi, le comento, que hacia el año 2000, dormía, dormía solo en mi cuarto, y de repente, en sueños, aunque yo lo sentí real, vi que estaba parado, sobre mi almohada, y al mirar hacia abajo, vi, mi propio cuerpo, durmiendo boca arriba, no sentí temor, pero si sorpresa, pues al ver la oscuridad, de mi cuarto, me pareció que estaba, muy débilmente iluminada, por un tenue resplandor azul, y acto seguido, caminé, y de un salto, hice coincidir, mis pies fantasmales, con mis pies físicos, y desperté, con la horrible sensación, de ser aplastado, de la cabeza, a los pies, y no podía emitir sonido alguno, ni mover un dedo, luego de algunos minutos de lucha, y mediante un esfuerzo, nunca antes experimentado, logré zafarme, de esa cosa, que me aprisionaba, entonces estaba agitado, y logré sentarme, sin saber, que había pasado, y muy asustado, mi madre me dijo, que era un alma, que me aplastaba, y mi padre me dijo, que ya estaba muy viejo, tenía 18 años, para tener pesadillas, que le vaya bien doctor, saludos, ¿a qué? a la peja, a la peja, así dice acá, de Ben de los Olivos, si pues el tema de esto, ¿no? a uno mucho hablan, y dicen que más bien, dentro de la psicología, se habla de la, eh, paraíso y el sueño, ¿no? que tiene una explicación científica, una llamada, a los buenas noches, a los buenas noches, hola, hola, ¿qué tal? con quinto gusto, a la Richard Bravo, de Callao, hola Richard, ¿cómo estás amigo? hola doctor, disculpe, toda la noche he estado posteando, en el Face, y hay compañeros que me han estado apoyando, y la verdad, yo vivo acá, solo, somos tres amigos, Saqueca, Romario, y ahora, está pasando, que hay un duende afuera, hay un duende afuera, del patio, y no sabemos qué hacer, porque el perro está ladrando, y está abajo del carro, o sea, toda la noche, a tres de la semana, nos está molestando bastante, bastante, y, o sea, ahora, justo ahora que usted ha dicho algo, del radio, nos hemos salido afuera, y, ya, y el perro rito está ladrando afuera, y no sabemos qué hacer, porque, delante se ha callado, y tenemos miedo, y estamos adentro, a ver, mi querido Richard, este, ¿quiénes son los que están ahí? Richard, ¿qué más? Este, Romario, ya, está Queca, ya, ya, estamos acá solos, porque vivimos acá, ¿por qué parte viven, este, Richard, por qué parte viven? Disculpe, ¿por qué parte viven? Estamos en Callao, estamos en Boca Negra, ah, Boca Negra, para Camayo, por el aeropuerto, ok, ¿está por ahí, este, Queca? Sí. Ahí, pásame con ella, pues. Ven, ven, Queca, dile, dile, ¿Aló? Ah, ¿tú eres Queca? Sí, soy yo, Queca. Ah, ya, bueno, Queca, yo pensé que eras Queco, pero bueno, Queca, ¿así te dicen? Sí. ¿Es tu nombre? Alejandro. Ah, ya, Alejandro, más conocido como Queca. Sí. Ya, o bueno, Queca, ya, ¿qué está pasando ahí? Cuéntame. Bueno, este, yo vine al segundo día, dicen que mis amigos, que, que, este, había, este, una, 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 una zona muy chiquita. Ya. Y, 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 estaban asustados, de ahí, este, la mascota empezó a ladrar, a buscar, así, bastante veces. Ya. Y, y de ahí, este, ¿ya? ¿Y de ahí qué pasó? No, doctor, este, lo que pasa es que, ahorita justo, tendría que verlo usted, porque no tengo ni confirmar, ni nada. Ya. Está acá afuera. Ahora, dime una cosa, este, tú tienes un teléfono, y puedes salir afuera, con tu teléfono, y, y ver qué cosa hay debajo, del carro. Está todo, todo extremadamente oscuro, y, o sea, estamos tratando, y tratando, ahorita sé que está saliendo nuevamente, para ver. Ya, que salga Queca, pues, más conocido como Alejandro, que como Alejandro, este, para que vea, y qué cosa hay debajo del carro, de repente, es un cuyo, un gato. No, es que no, no es nada de eso, doctor. ¿Por qué nada de eso? Dime. Nosotros, al transcurso de la semana, Sí. Estamos acá solos. Ya. Siempre salimos al patio a lavarnos, y todo, y una vez estuvimos ahí. donde nos están diciendo, oye, 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 así, como una voz de un viejo. Ya. Y cuando hemos entrado, no había nada. Y estamos acá, y solito, y volteamos, y había, la placa del carro se había doblado, todo en él. Ya. Con una fuerza así, que nadie lo puede hacer, y es donde está nosotros acá. Ya. Y ahora, justo que el perro, hemos venido, el perro está lavando, y nos está llamando, y está fuerte, y que ahorita ha salido, pero no lo vemos acá. A ver, vamos a ver si, y de donde ustedes están, al sitio, donde supuestamente está debajo del carro, un duende, este, ¿cuántos metros serán? No, yo le pongo un metro, o ochenta centímetros. ¿Al ser? Sí, sí. Ya. No, digo, de donde están ustedes hablando, al sitio donde ocurre todo, ¿cuánto, qué distancia hay? ¿Hay veinte metros, treinta metros? Seis metros, seis metros. ¿Cien metros? Seis, seis. ¿Seis metros? Sí. Entonces tú de ahí lo puedes ver, pues, ahí mira, Kiko está debajo del carro. Está todo oscuro, doctor, afuera no hay... ¿No tienes una linterna, nada? Trae, a ver, trae. Trae, trae la linterna, trae la linterna, perricha, por favor, a ver, vamos a ver. ¿Qué más está, Richard? ¿Qué más está? Romario, ¿no? Romario. Ahí, rompáseme con Romario. Toma, toma, ven. Romario. Aló. Hola, Romario, ¿cómo estás? Muy bien, no, lo que pasa es que nosotros, el perro se mira y como que dice que venga, ¿no? Ya. Y vamos, y cuando miramos debajo del carro, el perro deja de agarrar y empieza a buscar, a darse vuelta debajo del carro. Ya. ¿Y usted? ¿han mirado debajo del carro y no hay nada? Sí, no hay nada. Ya. Bueno, pues, ¿no tiene cámara fotográfica, ni video, nada? Ya, grabo, ya grabo. A ver, ¿qué pasa, Richard? ¿Qué está pasando? No, es que están dos afuera y el teléfono no sale. Ya, pero dime, pero mira, ¿han mirado? Pues no hay nada debajo del carro, este Richard. No hay nada. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer una cosa, vamos a, por favor, déjanos tu teléfono y en la medida en que de repente ocurra algo, este, por favor, llámanos y ahí de repente vemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Así que tranquilo, de repente puede ser, este, no sé, pues, un cuy, este, un gato, no sé, cualquier de esas cosas, ¿verdad? Gracias Richard por comunicarlo con nosotros, ¿no? A veces parece mentira, pero uno se puede confundir y empieza a ya entrar en pánico y bueno, ve una cosa por otra. Una llamada, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Diego. Diego, ¿dónde llamas? Ya te. Ya te encuentro, Diego. Ahí iba a Chilca con usted a acompañarlo. Ah, muy bien, ¿es tu última vigilia? Sí, ajá. Ah, ya muy bien. Nos tomamos fotos, todos formamos. Y tú formaste parte de esa larga caminata de 16 kilómetros. todo el sueño, todo el regalo. Y qué bestia, Diego, estar, éramos como 200 personas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, faltaba bastante. Eran como 230 personas que fuimos a las 3 y 33, 4 de la mañana caminando por la playa hasta la zona de Ñave, donde decían que estaba... Era mucho. Después, ¿qué me ha enterado, Diego? Se me ha enterado que estaba a 8 kilómetros. Sí, ah, recién, ¿no? Entonces, no la hacíamos, no la hacíamos. Habremos caminado otros 3 kilómetros, ¿no? 3 de ida, 3 de vuelta, son 6, pero imagínate, Pero bueno. Ah, pues, por cierto, en, ayer, en, 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 Morro Solaro no han encontrado nada, nada extraño. Bueno, lo que sucedió, eh, es de que, eh, un momento en el cual nosotros estábamos, eh, yo no estaba, sino estaba en mi equipo de investigación, y al momento que tomo unas fotos, en, en la zona del soldado desconocido, en las fotos aparece, está por descartarse, si hay una, pero según me dice el, nuestro fotógrafo, Juan Manuel Manzanero, se vio, ¿sabes cómo qué? Como una especie de una sábana. No, una sábana, una sábana, así, yo decía Gasparín, ¿no? Guau, sí Gasparín. Ya, pero una, una sábana, mea, mea, mea flotando justamente en la zona. Y nuestra evidente, bueno, una señorita que nos acompaña, Norma, Norma Rodríguez, ella vio, comentó que vio antes de eso a un, a una persona que estaba caminando alrededor del monumento al soldado desconocido. Y después, pero, el soldado, pues. ¿Y el soldado qué? O sea, la estatua cobró, cobró vida. Sí, ajá. Imagínate. Como el maniquí de México. Como el maniquí de México. No, bueno, claro, ahora yo estoy basándome, sí, pues no sé, yo estoy basándome lo que me contó, no, pero coincidió que en ese mismo sitio hemos tomado fotografías y aparecen estas extrañas, este, estas extrañas imágenes, ¿no? De estas cosas flotando que no sé. Y también, cuando fueron a otra zona que era por la zona de la iglesia de la Virgen del Morro, ahí fue donde los detectores, este, tomaron, se movieron bastante. Sí, 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 se movieron bastante y ahí tomaron muchas fotos. uno dice de orbes, ¿no? Estas partículas de polvo humedad, pero no, porque era una cosa muy, muy, muy extraña. Sí, sí, pero como piedras flotando, ¿no? O sea, no sabemos, no sabemos, estamos todavía, estamos todavía revisando el material, este, Diego, ¿eh? Bueno, y ya, sí, yo continúo, yo me gusta su programa, todo de lo que hace. Ok, Diego. De igual manera, mi querido amigo, y acompáñanos en las próximas vigilias que se vienen, una de ellas, a Marca, Guasi, posiblemente, fiesta patria, una llamada, bueno, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pumquito Augusto. Hola, David, de la Victoria. Hola, David, cuéntanos, por favor. Yo tengo acá en la, entre, en la Victoria, en la cuadra 5, el 1, Cizarro, y Bajasti Mesa. Sí. Antes había bastantes choques ahí, y hubo, yo viven bastante gente muriendo de ahí. Ya. Y, eso pasó la semana pasada. Sí. Yo tengo otro cuarto en mi, otro cuarto en mi, en mi, en la cuadra 4, desde una pizarra. Ok. Y pasando por la, por la pista. Sí. Y son las que agarraron y, caminando desde la 1 de la mañana y ¡pam!, metieron un lapo en la nuca. Ah, sí, y tú te volteaste y no había nadie. No había nadie. Pero fue un lapo, fue un lapo fuerte, David. Fue un lapo, fue un lapo fuerte. Y en eso, de ahí sigo caminando, no me quería asustar, sigo caminando. Sí. Y vi una bolsa negra en el piso. Bolsa negra. Y yo, uno dio paso normal de la bolsa negra la trato de, así, de patearla. Sí. Y es como si alguien me diera agarrado el pie. Yo pensé que vi una piedra en la bolsa. Ya. Y total que, saco, veo la bolsa y la bolsa se va así con el aire. Ya. Y, hasta que ya, me carapelo el cuerpo, todo el cuerpo. Ahora, el guacamés a mí, me esquina, murió bastante. Gente he visto, murió el bolsa, por los choques que hubo. Luna Pizarro, ¿con qué me dices? Con Bauxati Mesa. Bauxati Mesa. Ok, ok. Ahora, esto de la bolsa negra, a ti te extrañó, porque cuando tú quisiste patear la bolsa, como que estaba muy pesada, ¿no? Claro, como tanto, pero contrapesada, como si hubiera una piedra, así. Yo dije, vi una piedra, ahí me hubo un camino, y la bolsa se fue con el aire. Ya. Y luego de eso, se ve que la bolsa se lo lleva el viento. Claro, se ve como el viento. Entonces, no tiene, no tiene explicación, pues, ¿cómo puedo hacer una cosa así? Sí, me caraceló todo el cuerpo. Imagina, una de la mañana también, pero ahora, yo lo que pienso, David, es que es posible que en esa esquina tanta gente ha fallecido por accidente de tránsito que esa zona debe estar pesada, ¿no? Sí, cada rato. Yo también tengo amigos que dicen que han visto cosas extrañas, personas sentadas en medio de la pista. Ah, ¿sí? Personas sentadas en medio de la pista. A ver si de repente, esta noche va a las 3 y 33 de la mañana, David, y luego me cuentas. A ver, vamos a ver. Bueno, ok, listo, un fuerte abrazo, gracias por luna, pizarro y bauxatis, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué hay por allá? Una vez coincida a la noche en Lima, ciudad capital, una temperatura de 19 grados Celsius, está yendo bastante frío, ya regresamos con nuestro programa. Enciclopedia del misterio, nigromancia, invocación a los muertos, para conocer el futuro. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Hola, estudiante Unichoy, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. nos ha dejado pensando esta llamada de Richard Romario y Kika, ¿no? Pensamos que podría ser una llamada en broma, porque puede ser, pero no nos ha parecido tanto, ¿no? Entonces, vamos a estar en contacto con ellos, a ver si de repente, cómo va la cosa, porque se les notaba un poco asustado a los muchachos, ¿no? con respecto a esto del tema de un duende debajo del carro. De hecho, así, en seco, hasta puede ser, hasta suena un poco, pues, risible, ¿no es cierto? Pero, para nosotros como investigadores, nada es, ni un dato chico, ni un dato risible, ni un dato ridículo. Toda historia, toda historia que ustedes nos dan, que los amigos, nos alimentan de una manera, la investigación, tanto personal, como periodística, de este programa. Nosotros no hay nada, no hay ninguna historia, lo suficientemente fantástica, que no tenga que ver necesariamente, con la realidad. Así que, vamos a ver, qué es lo que pasa esta noche, más adelante, nos estaremos llamando, a Richard, a Romario y a Kika, para ver qué es lo que está pasando, pues, con este duende, que lo está fastidiando, ¿no? Que sería un ataque, un duende en tiempo real, transmitido a través de la radio, no lo sabemos. Una llamada, luego, buenas noches, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué todo el gusto? Con Oráculo. Oráculo. Así es. ¿Eres tu nombre, o es tu pseudónimo, digamos? Mi pseudónimo, bueno, yo soy vidente. Ah, muy bien, Oráculo. ¿De dónde lo llamas, por lo menos, ¿de dónde lo llamas? De Los Olivos. De Los Olivos. Cuéntanos, Oráculo, ¿cómo estás? Bueno, con eso de las, de las apariciones, y todo, en realidad. Sí. Hace dos semanas, me compré una cámara fotográfica, ya, digital. Ok. A la una de la mañana. Ya. Estaba jugando con ella en mi cuarto, y en una de esas, me tomo una foto en, en el espejo. Ya. Estaba con mi ventana abierta, y resulta que veo la cara, ¿no? Una cara. ¿Una cara? Así es, una cara, está clarito. Si te gusta, se lo puede enviar a tu correo, para que tú lo analices. Ya. Y dime qué, o sea, tú estás, eran una de la mañana, estás en tu cuarto, estás jugando con tu cámara recién comprada, tomas la foto al espejo, y esa cara, que es una cara que de un hombre, una mujer, un niño. Es de un hombre. Un hombre. Y está flotando, se ve todo el cuerpo, solamente la cara. Está detrás, detrás de mí, ¿no? El lado superior del hombro derecho. Ya. ¿Y qué pasó cuando la vistes? Bueno, yo ya se lo acostumbrado, no es la primera vez, hace tres años también, bueno, mi madre falleció hace cinco años. Ya. Y jugando también con una cámara de celular, me pasó lo mismo, ¿no? En mi garafe. Ya. Tomé la foto, y era la silueta de mi madre, ¿no? Cuando se las enseñé a mis hermanas, igual se asustaron y todo. ¿Qué? ¿Y tú tienes la foto, salió la foto, el rostro de tu mamá? Así es. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. ¿Y tú tienes esa foto? No, lamentablemente me robaron. Caramba. Me robaron. Ese hubiese sido, bueno, también interesante, ¿no? No es la primera vez, o sea, a mí, yo tengo ese don por parte de mi padre. Ah, ok. Siempre, ya toda la vida es cosa que cuando algún familiar o alguien cercano va a morir, se me presenta. Ajá. Días antes. Ajá. Bueno, dime una cosa, Oráculo, yo, justo, a unas personas nos han llamado un poco con ese especie de don, ¿no? Ahora, yo digo, es un don, bueno, de alguna manera un poco, un poco tenebroso, digo yo, porque, ¿no? Que denuncian que alguien va a morir, etcétera. No hay, no hay en tu caso Oráculo, o en caso de alguien que más bien en lugar de sentir alguna desgracia, más bien puedan prever o ver en evidencia algo bueno o positivo, una buena noticia. He prevenido robos y asaltos a gente muy cercana a mí. Ah, prevenido robos y asaltos. Accidentes también. bueno, tú eres las personas que dicen que puede modificarse el futuro, digamos. Así es. Ajá. Perfecto. Ajá. Hay muchas cosas que pasan, ¿no? Hay veces a la gente, yo pensaba, por ejemplo, cuando era niño, yo pensaba que era loco. Ya. O comenzaba a trastornar, no es la verdad, la pura verdad. Sí, pues, pero no, uno va creciendo y va viendo más cosas. Claro. Siempre he sido curioso para esto, ¿no? Nunca he tenido miedo a los fantasmas ni a los duendes, aunque sí, duendes también una vez con mi hermana, acá yo vivo en un segundo piso. Ok. Igual, incluso nos silbano, ¿no? Al costado, yo, una higuera de mi casa. Ya. Mi hermana se asustó, yo normal, tranquilo, eran las dos de la mañana. Ajá. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí, 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 todas las personas que quieren compartir conmigo, no sé si puedo dejarte mi correo. Claro, claro que sí. Adelante. Bueno, mi correo es oráculo, guión bajo, 007, arroba hotmail.com. Ok. O sea, tú... Y me gustaría participar en una sesión, de cuál tú vas, ¿no? Ok, ok, déjanos tu teléfono oráculo y de una manera coordinamos y bueno, para que vengan con nosotros. O sea, tú eres el James Bond de lo paranormal, ¿no? Por el 007. Ah, es que mira, te digo algo. Sí. Yo nací un 28 de junio del 77. Ya. A las 6 y cuarto de la mañana. Ya. Mi abuelo falleció el mismo día a las 6 y cuarto de la tarde. Ya. Soy el séptimo de siete hermanos. Ajá. Ok. La sexta domingo. En tu caso, el 7 está muy presente, entonces, ¿eh? Exacto, el 7 está muy presente. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, mi querido oráculo. Y nada, ya sabes, envíame, por favor, la fotografía que has tomado a ovniperu333.com. Omniperu333.com. Envíame la foto para analizarla, verla y bueno, a mí me gusta ocurre el fenómeno pues de la pareindolia, ¿no es cierto? Que es la capacidad del cerebro de cuando ve una mancha o una papa o un camote o una nube y le da un sentido, una forma, ojo, nariz, boca. Habría que ver, habría que ver, ¿no? Pero muy interesante lo que me estás contando, ¿eh? Listo, un fuerte abrazo. Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. Aló, hola, hola, ¿qué tal? Conquito Augusto. Aló, mi nombre es Josué. Josué. Doctor Antony Chávez, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Eh, sí, ¿dónde lo llama Josué? Aló, estoy llamando a la Victoria. Perfecto, mi querida amiga. Bien, yo más que todo quería preguntarle, estoy empezando a leer un libro, no sé si hayas escuchado sobre el Club Bilderberg. El Club Bilderberg. Sobre Daniel Peuselum. Sí, 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 claro. Bueno, no sé si me podría dar un comentario sobre el libro, si es cierto todas las cosas que dicen acá. Sí, el autor es argentino, ¿no? ¿Cómo se llama? Daniel Estulín. Estulín, ¿no? Sí, 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 ahora sobre cosas así, ¿no? Sobre los, eh, donde se reúnen los personas más poderosos del mundo y acuerdan sobre las cosas que van a suceder más adelante, o, o, claro. Bueno, mira, yo te comento, el tema del Club Bilderberg que se ascribe, según muchos autores, dentro del tema de las teorías y las conspiraciones, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Se habla de que este famoso Club Bilderberg se reunía en una zona de Suiza, ¿no? Justamente en el Hotel Bilderberg. Es cierto, se reunían, digamos, dentro de esta teoría, se reúnen anualmente una vez al año todas las grandes, digamos, este, miembros, por ejemplo, de las noblezas europeas, ¿no? ¿Es cierto? Jeques árabes, o sea, personas con mucho poder, ¿no? Con el fin, de acuerdo a esta teoría de la conspiración, de decidir el futuro del mundo. Dice que inclusive se decidía la marcha de la economía, las guerras que iban a hacer o que no iban a hacer, se hasterrizado al mundo, ¿no? A través de estos grupos de poder, ¿no? Entonces, ha habido muchos investigadores, Daniel Stulling, uno de ellos, que han divulgado acerca el tema del Club Bilderberg, y bueno, inclusive hay, hay, yo, me parece que fue en History Channel, en Discovery Channel, se presentó un documental, ¿no es cierto? Sobre el Club Bilderberg, y bueno, en realidad, más allá de que exista o no el Club Bilderberg, por lo menos tal como se concibe la teoría de las conspiraciones, definitivamente nuestro mundo se maneja a través, hizo propios extraños, no es necesario ser un experto en estos temas para darse cuenta, el mundo se maneja a través de una jerarquía de poder, ¿no es cierto? Se va desde las grandes potencias hacia abajo. Así que, de alguna manera, no deja de tener razón el hecho del Club Bilderberg acerca de cómo se maneja el poder en el mundo, ¿no? Bien, gracias. Ok, listo. Un abrazo. Hablar de este tema le sería larguísimo, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que hacer un programa especial sobre el Club Bilderberg. En Chile, por ejemplo, se presenta, este, ¿cómo se llama Germán? El chileno que se presenta en Televisión Abierta de Chile, hablando de las teorías de las cooperaciones. Este loco, ¿cómo se llama? Zarfati, Zarfati, Zarfate, Zarfate creo que es, Zarfate, ¿no es loco Zarfate? Sí, habla de las teorías de las cooperaciones y lo habla en Televisión Abierta de Chile, no lo habla en, no, no, en Televisión Abierta de Chile. Nosotros tenemos tenido acá en el programa, hemos tenido en tres oportunidades a Alexander Bachman, ¿no es cierto? Muy especialista en las teorías de las cooperaciones. Así también, hay muchas, hay muchas, bueno, hay muchas páginas voy a especializar en estos temas también, ¿no? Muy, muy interesante, ¿sí? Una llamada, hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quinto al gusto. ¿Aló? Hola, hola, buenas noches. Sí, hola. Hola, doctor Choi. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, Carlos. Carlos, ¿de dónde lo llamas, Carlos? Del Cercado. Cercado de Lima, mi antiguo barrio. Doctor Choi, bueno, yo admiro su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Choi, le llamaba para contarle lo que me pasó hace dos, tres días. ¿Qué te ha pasado, Carlos? ¿El viernes? A ver, a ver, cuéntame. Le pongo así. Yo estaba en mi cuarto solo, no había nadie en la casa, nadie, nadie. Ya. Y yo, bueno, por locuras, no sé si por amor o lo que sea, se me ocurre grabarme, ¿ya? Ajá. No sé, bueno, digamos que es semidesnudo grabándome cantando una canción. Ya, bueno, una cosa, pues, digamos, ¿no? Una locura, esa que hacemos siempre, ¿no? Claro, pero se me desnudo, ya. Pues no lo estás bien. ¿Se me desnudo hacia arriba o se me desnudo hacia abajo? Con calzuncio es nada más. Ya está bien, está bien, tipo Tarzán, digamos, ya. Claro, digamos. Y Agarra empieza a cantar, imitar a Ricky Marty, guarda, no, muy bien, imitar a un cantante. ¿No está? ¿Qué come? ¿Qué adivina? Que justamente era una canción de Ricky Marty. ¿Ah, sí? Claro. Ah, es que yo soy medio Hayimi, también. Ya, ya, mire, y yo apague todas las luces, saqué un foco que lo puse en la silla, al costado puse mi celular y me puse a grabar. Ah, con tu celular grabaste. Claro. ¿Y qué canción cantabas de Ricky Marty, La Vida Loca? No, no, era Tal V, Tal V. Ah, Tal V, hace bonito, sí, ¿y ahí? A ver, ponemos la canción de Tal V, de Ricky Martin, ¿terrá? ¿terrá en nuestro cancionario para que mientras va, 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 este, va contando la historia, va poniendo la canción, vamos a ver si. Ya, y sucede que cuando yo me grabo, termino de grabarme, todo eso, y me pongo a ver, para ver qué tal salió, me pongo a ver, y en eso que, me lo estoy viendo, no es el de Magnesol, es el de, es el de, es el de Ricky, ese de Pérez Salvella, ah, perdón, 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 un rato mi querido Carlos, la hora y la hora, la hora y la hora, Un rato. 10 en punto, 10 en punto de la noche, bueno, bueno, estamos escuchando justamente, tal vez de Ricky Martin, y justamente la canción que cantaba Carlos, cuando estaba solito en su casa, en calzoncillo, cantando, emocionado él, no me ha dado mucho rollo, no, mentira, ya bueno, cuenta, 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 la cuestión es que, eso de la canción, no me, no tiene, no viene al caso, no viene al caso, la cosa es que, cuando yo, estaba viendo, qué tal, cómo me salió, en una parte, sale, como un, como una esfera blanca, ¿qué? a la, a la altura de mi cintura, esa esfera blanca, estaba dentro de tu cuerpo, fuera de tu cuerpo, fuera, 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 o sea, digamos que, en el segundo, treinta y cuatro, digamos, aparece desde abajo, o aparece así, de la nada, una esfera, una esfera blanca, que pasa por detrás de mí, como rebotando, y desaparece, ¿qué cosa? y yo, me quedé, me sorprendió, dije, pero si no hay nadie en la casa, todas las cortinas están apagadas, solamente, el foco, el celular, y yo, ya, y es lo que me sorprende, dime una cosa, no tenía tu, el lente de tu, bueno, el lente muy chiquito, de los celulares, está limpio, ahora, claro, claro, tal vez usted dice eso, pero yo, ya lo había hecho varias veces, o sea, el mismo día, me había grabado unas cuatro veces, y en ninguna salió nada, en ninguna salió, en ninguna, en ninguna, ok, 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 porque mira, claro, si tú, si fuera una foto, yo, ah, bueno, este de los orbes, que ves, son partículas de polvo, de humedad, tiras el flash, y rebota, aunque claro, en una digital, no creo que haya flash, ¿no? no sé, claro, pero, este es video, video, claro, yo lo tengo en mi celular, es una esfera blanca, que sale, rebota por detrás, mi desaparece, será un lapso, de segundo y medio, ya, dime una cosa, detrás tuyo, cuando tú estabas grabando, con tu celular, detrás tuyo, no había una luz, un foco, un, no, no, justamente la cortina, estaba cerrada, no, pero tú dices que estás en un espejo, entonces parece el reflejo del espejo, no, no había nada, nada de espejo, nada, 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 y estoy seguro, y mire, le cuento que hace más o menos, no sé, unas, ¿qué pasó? ¿qué pasó con Carlos? Se cortó la llamada, Carlos, bueno, trate de llamarnos pues, para que nos comenten lo que, lo que pasó después, y, y nada, también, si hay la posibilidad de que puedas, enviarnos ese video a través, a nuestro cuenta en, a, a, omniperu333, arroba yahoo.com, sería interesante, Carlos, ¿ah? ¿Tenemos el teléfono, Germán, de Carlitos? ¿Ya? Bueno, gracias, Carlos, por tu llamada, y bueno, con la canción de tal vez, las cosas que pasan, tal vez no ocurra nada, tal vez no sea nada, tal vez haya algo, las noticias, las noticias. Vivían en paz, hasta que llegaron los primeros ruidos, extraños lamentos, sombras inexplicables, una presencia tenebrosa, que fue creciendo, hasta que nuestro equipo llegó, y ocurrió, lo inesperado. Y los amigos, siendo las 18 de la noche, vamos a empezar, a narrarles acerca, de esta investigación, la casa tomada, el misterio del departamento 33. Una anécdota, antes de empezar, cuando íbamos a nosotros, a, 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 a esta casa, a este apartamento, nos llamó un gran amigo, un colaborador, muy estrecho de nosotros, Nelson, colaboró en nuestro programa, y, nos dijo, este, otro, este, lo puedo acompañar, claro, le digo, además nos ayuda, si no hay problema, pero yo pienso ir con, con, con una señorita, ¿no? Una amiga, una gran amiga, y entonces yo le digo, este, mira, ¿sabes qué? Sería bueno que, que no vaya ella. ¿Por qué? Me dice, porque en realidad, para hacer estos temas, tiene uno que tener una cierta preparación, o sea, uno no es un juego, uno es, vamos, vamos al cine, a ver una peli, no es así, ¿no? Hay que tener cuidado, lo mejor es que no vaya, pero justamente en ese momento, en el teléfono, estaba escuchando esta, esta chica, ahí dice, ya lo escuché, otro, ¿no quiere que yo vaya? No, no es eso, le digo, sino que, la verdad es de que, tiene que estar preparado, no, no me va a pasar nada, no se preocupe, ah, bueno, bajo tu responsabilidad, bueno, y, bueno, entonces fuimos, nos encontramos en la puerta de la casa, con, con nuestro grupo de investigación, proyecto 33, nuestra querida vidente del grupo, Flor Menéndez, agarra, entra y se queda, se queda parada en la puerta, ¿no? Que la habían abierto para que nosotros entremos, ella mira hacia el vacío, todos miramos hacia el vacío, hacia, hacia nada, voltea a mirar a la chica, esta chica que le estaba contando, y dice, ella, ella no debe entrar, ella no entra, sí, imperativa, ella no entra, ¿qué pasó acá? ¿por qué? Le agarra, ella nos dijo, en estos momentos, delante de nosotros está una entidad, y la entidad ha visto, con ojos golosos, a esta chica, y estamos, estoy totalmente seguro, dijo, dijo, este, Flor, que si ella entra, va a pasar algo muy fuerte, muy grave para ella, ¿no? Entonces yo un poco de broma le decía, es como, es como, y la vio como si fuera un pollo a la brasa, con un cuarto de pollo, con su papa y ensalada, o sea, una cosa así de, entonces, ellos dicen, es que él se dio cuenta, mi hijo, después Flor, de que entre todos los que estamos ahí, ella la que no estaba preparada, y a ella iba a atacar, entonces, y bueno, y no entró, y no entró, al final no entró, entonces, lo que quiero con esta negra, es un poco decirles, de que estos temas hay que manejarlos con mucho cuidado, con mucho respeto, y en el sentido, de ese punto de vista de seriedad, es que vamos a lanzar el primer audio, de esta investigación, en este primer audio, lo que van a escuchar, simplemente, es dos cosas, uno, son tres muchachos, que viven en este departamento de estreno, y ocurren esta serie de fenómenos, él va a explicar, lo que ocurre, de cómo ocurre, y luego, lo que le pasa, a un miembro de nuestro grupo, que, días antes, fue, sin preparación, bueno, se le escapó a él, entró a la casa, y luego le pasó algo muy fuerte, en su propio departamento, escuchemos, el primer audio, de la casa tomada, del misterio del departamento 33, hubo un incidente de las velas, ¿quién fue el que encontró las velas? Yo. ¿Cómo fue ese incidente de las velas? No, bueno, este, un día en la mañana, salí temprano, como a las ocho de la mañana, ocho de la mañana, regresé como a las diez de la mañana, más o menos, y vi tres velas, que estaban en la puerta de la casa, entonces dije, qué raro, dije, tres velas, ¿no? y agarré, las hice así con el pie para un costado, y dije, ah, bueno, no las voy a meter, ni las voy a botar, las voy a dejar ahí, no sé quién serán, las hice con el pie para un costado, y entré, redondas, no, Belisa Misionera, no, Sirio, no, eran blancas, blancas, ¿totalmente blancas eran? Sí. Ok. No, sin usar. Sin usar. Ok, bueno, la han comprado y la han puesto ahí. Entonces, yo de verdad que no, dije, ¿qué será? No, dije, de repente alguien se ha olvidado, dejado acá, ¿no? Y como te digo, les hice para un costado, y entré. Y después ellos, oye, ¿has visto esas velas? Qué raro. Pero para esto nosotros habíamos tenido una discusión, no me acuerdo exactamente, si unas semanas antes, justamente con nuestra vecina. La vecina del costado. Sí. Ya. Entonces, este, nos pareció un poco raro, y pensamos de que, de que alguien nos quería hacer daño. ¿Que la discusión con la vecina ha sido muy, muy fuerte? Sí, sí fue fuerte. Ok. Fue fuerte. Ya. Este, y, bueno, lo relacionamos por ahí, empezamos, este, nosotros a prender velas, a rezar un poco más, ¿no? Justamente por el tema de que no nos hagan daño. Y, cabe la casualidad que justo nos fuimos, no sé si de repente sea casualidad o algo, pero, nos fuimos a Luna Guaná, y... ¿Los tres? Sí, sí, los tres, un grupo más de mío, y bueno, se volteó el bote y yo casi me muero. Ah, ¿sí? ¿También te abogas? Sí, como que, le dije que raro, ¿no? Le dije, pucha, como que las velas, la discusión, y un amigo averiguó, bueno, tengo un amigo en Arequipa que le gustan también esos temas, y averiguó con un señor que conoce, que sabe también de estos temas. Que le dio las cartas, duramente, o sea, y le dijo que alguien nos quería hacer daño, y que alguien nos estaba haciendo daño. ¿A los tres o a alguien en particular? No, dijo que a alguien en particular, o sea, es más, él dijo a alguien en particular que tiene tu descripción, por mí. O sea, que dice que de los tres alguien hace daño es a ti, digamos. Una cosa así. Y este, y bueno, y sí, pues el del incidente fui yo con ella, ¿no? Entonces. ¿Y tus sospechas? El que casi me muero, el que pucha que sube, de verdad, bastante deprimido. Estos incidentes que han sucedido, bueno, hace tiempo sabía si había visto, pero parece que ahora se han intensificado exactamente las fechas a raíz de las que encontraron las velas. ¿Podría ser? O de antes ya, o de un detonante, esto fue un detonante, o el causante, eso de las velas. La verdad que no tengo las fechas claras, pero como que después de las velas empezaron a pasar cosas meas extrañas, ¿no? Por ejemplo, en algunas oportunidades se sentió que alguien se echaba encima mío, ¿no? y no he podido, no he podido moverme. ¿Tiene los tres sentidos de que alguien ha estado en un dormitorio y haya habido una presencia en el dormitorio? Como acá el hombre dice de cuenta que siente que alguien está encima de él. Pero es la única persona. Doctor, coincidentemente, él es una letra que jugó en la Ouija al tener un encuentro con la Ouija. ¿Acá? No, no, no. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Hace muchos años. En Arequí, por lo menos. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces, usted tiene esa presencia aquí, ahora el tema es de que tú vienes acá, Ricardo. Acá, cuéntanos, estaba Ricardo de Valdivia del Grupo de Proyectos 33, vino acá. ¿Cuándo pasó eso, Ricardo? El domingo. El domingo también pasó. Sí, justo estaba, estábamos acabando de escuchar el programa y a las 12 en punto ellos se comunican conmigo a través del portero y acude inmediatamente a ver la novedad. porque ya, este, Carlos, el portero, conocía el grupo, conocía el grupo que tenemos y vine a colaborar a ver qué encontramos. Realmente, cuando ingresé, cuando ingresé acá al apartamento, realmente había presencia, sentí, yo no soy, digamos, no tengo ojos de ver, pero realmente el escalofrío, los ventarrones, se sentían. Sobre todo en las zonas esquineras, ¿no? Sí, al comenzar la casa, al entrar al apartamento, en la zona media, acá justo donde está Florcita, fue una garrafa, una garrafa así, ahí al fondo, en un baño, ahí me tocaron la espalda, entonces, este, como que, el choque con la toalla, no creo que hubiera sido, porque me iba a haber costado, entonces, y ya, y me tomé una foto de ahí mismo, ¿no? Ahora, pero es una cosa muy rara, porque tú dices acá, hiciste una inspección, digamos, ocular, pero tú regresaste a tu departamento, que está en otro piso de este mismo edificio, y algo pasó con tu pareja, digamos, no es lo que digas del nombre, bueno, este, realmente yo, antes de entrar, hice una, una pequeña oración, ¿con muchachos? me, no, antes de ingresar a la casa, ya, y bueno, pero no, no más, no hicimos más, ¿no? Pero antes fuimos a verano, como dicen, y al salir, me fui confiado, ¿ya? Yo creo que ahí, ahí fallé yo, ¿no? Porque debía hacer la oración, al entrar y a salir, ¿y qué pasó? Y también no para ellos, ¿no? Porque estaban involucrados en el tema, entonces, este, yo salí como a las dos de la mañana, a una y media de la mañana, tranquilo, me duché esa hora, porque voy a, ¿no? A tranquilizarme, y bueno, a descansar, pero hasta el décimo cuarto, este, mi, mi novia empieza a decir, este, eh, unos sueños, empieza a hablarme, y yo pensé que está despierta, pero está con ojos cerrados, y se queja, se queja, y a través, la levanto, la hago reaccionar, y me dice que alguien está entre nosotros dos, pegada, alguien está entre nosotros dos, ella lo vio en su sueño, es una pesadilla, pues, realmente, me parece que sí, quiero asumir que sí, pero realmente, esto sucedió a la hora que yo bajé del apartamento, ¿no? Entonces, este, inmediatamente, la tranquilicé, le dije, vamos a orar, eh, nos pusimos un bar de rosarios, y, ¿estuvo mal?, ¿estuvo mal?, lloró? No, se sintió mal, o sea, ella hizo una crisis de enderios, porque me dejó salte de grupo. Pero, ¿por qué?, ¿qué es lo que ella sintió?, ¿qué es lo que vio?, aparte de que alguien estaba entre los dos. Sí, él escaló fríos, eh, total, un frío inmenso, las cortinas, las piernas estaban cerradas, no había aire, más que lo que entra por el baño, ¿no?, el escaló frío fue tan fuerte, que ella dijo, salte del grupo, deja del grupo, o sea, yo creo que eso no, no, no fue parte, porque ya no están en ese acuerdo que sea el grupo. ¿No hubo, no hubo un tema de incos, sucos? No, el tema es que ella, me di cuenta que la sujetó, o sea, ella estaba junto a mí, de frente a frente, de cara a cara, y ella, al costado mío, y ella sintió que algo, la sujetó, no la dejó hablar, pero ella se esperaba por decirme que, que algo estaba pasando, cuando yo veo la reacción de ella, porque se estaba, eh, manifestando a través de unos, de quejidos, y la levanto, ¿no?, la despierto, me dice, no, salte del grupo, esto está acá, me dice, está molestándome. O sea que, prácticamente te siguió, te siguió, te siguió, te siguió, te siguió, te siguió hasta allá. Sí. Hasta tu departamento. Y lo confirmó porque, después de la oración, y se hemos dado bendito a todo el departamento, en Cruz, ya se tranquilizó, ya pudimos dormir, tranquilos. Ok, y no, y no tenía otro problema, digamos. Hasta ahora no, se lo ha hecho. Ya, muy bien. Bueno, queridos amigos, este, eh, acaban de escuchar esta primera parte de, 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 de este audio, eh, básicamente, lo que nos contaban estos muchachos, y, y después de escucharles, es de que, a partir de esa extraña entrega, o esa extraña aparición de estas tres velas blancas, en la puerta del departamento, es que empezaron a despertarse, o se suscitaron, una serie de eventos paranormales, me contaban, por ejemplo, que se prendía, apagaban las luces del cuarto, uno, la apagaban, me encontraban prendida, las puertas se azotaban con fuerza, sin haber viento, los electrodomésticos, me comentaban acerca de una, aspiradora, una ilustradora que se activaba sola, luego venía el tema de la, de esa presencia que estaban en los dormitorios, y que no lo dejaban dormir, como, sensaciones o percepciones de, alguien que estaba encima de ellos, y esto se fue agravando poco a poco, entonces lo que, la decisión que tuvimos en ese momento, fue, de entrar pues, con nuestro equipo de investigación, empezar a recorrer la casa, con nuestro equipo de detectores, energía electromagnética, etcétera, poner nuestra, nuestra grabadora, y lo que hicimos fue, dos días antes, hemos puesto nuestra grabadora, para ver la posibilidad de captar algo, a través de una psicofonía, preguntando, quién era, qué quería, de qué se trataba, y luego, al momento, hicimos una entrada, con las, con las, con las videntes, y ahí, hubo mucha, mucha, mucha información reveladora, de lo que estaría pasando ahí, pero eso lo vamos a escuchar, más adelante, son las 10 y 20 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, con una temperatura de, 19 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Enciclopedia del Misterio, Ocultismo, Ciencia o Escuela de Pensamiento, desde la Edad Media, que estudia los misterios de la naturaleza, al mismo tiempo que los poderes psíquicos latentes, en el ser humano, el lenguaje popular ocultismo, equivale a magia. Estás escuchando, Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Lichoy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, 96.7, tu opinión importa, la casa es tomada, el misterio del programa 33. Una cosa que quiero, que a un momento nos lleva mucho la atención, pero en este caso, es lo que nos contó justo nuestro compañero, pues, este, Ricardo Valdivia, ¿no? Porque él fue, digamos, inconsultamente, a, a, a este departamento, pero él, no tomó las prevenciones, el caso que, el protocolo que nosotros tenemos, no sé qué habrá pasado, y él entró a esta zona, esta zona, digamos, entre comidas contaminada, y cuando salió, parece que esta entidad, aparentemente, de acuerdo a las teorías paranormales, lo acompañó, a su, a su departamento, y, es de que, o sea, él estuvo en este departamento, donde, como parecía esta presencia, estuvo ahí, salió, y parece que esta presencia, lo ha acompañado, lo ha seguido, a, a su propio departamento, y sí, donde tiene esta experiencia tan fuerte, pues, con su novia, ¿no? Entonces, estas cosas muy delicadas, nosotros, cuando hacemos estas investigaciones, tenemos que tener las precauciones, de no, que no pase lo mismo, o sea, que, que estas entidades nos sigan hasta a nuestros propios hogares, ¿no? Y esto es, por eso que, acá está la, la advertencia que, seguramente, se hace en las películas de acción, ¿no? Lo que ustedes van a ver a continuación, no lo repitan, ni lo hagan, porque esto solamente puede ser hecho por personas entrenadas, igual podría decirse, con respecto a esto, ¿no? O sea, hacemos este investigador con el fin de hallar algo de la verdad, con respecto a fenómenos paranormales, y cómo no, ver la posibilidad de la existencia de un mundo espiritual, más allá de lo que nosotros vemos, más allá de lo evidente, que no todo es material, ¿no? Pero, este, esta búsqueda tiene que ser, pues, con mucha responsabilidad, responsabilidad y cuidado. Ya se está describiendo la gente, la gente brava y ardiente de la cuenta en el Facebook, Anthony Choy, página oficial, como nos acaba de escribir Jorge Vergara, que nos dice, la única solución es derrumbar todo el edificio. Interesante. Otro nos dice, a ver, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver acá, nos escribe, a ver, vamos a ver acá, a Sergio Ernesto, dice, ojalá pase la psicofonía, por ahí que también nos escribe, dice, la vecina se llamaba, este, Clotilde, aludiendo al burro del 61, bueno, mucho mensaje, una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Coral. Coral, ¿de dónde lo llamas? De Surco. ¿Cómo estás, Coral? Cuéntanos, por favor. Quería comentar sobre unas experiencias, que tuve en mi tierra, que es Apuríme, es Abancay. Ah, Abancay, yo estuve por Abancay, hace ya unos cinco años atrás, linda ciudad, cuéntanos este coral. Allí, quería explicar sobre lo que me sucedió, antes, antes cuando iba al colegio, en las mañanas me levantaba, y escuchaba una canción, como un bolero, pero, el vecino, del vecino. Ya. Pero, tenía solamente la primera planta, no había segundo piso. Ya. Y escuchaba esa canción, esa melodía, todas las madrugadas. ¿Las madrugadas escuchaste la melodía? Sí. Pero, ¿era un vecino que estaba tocando el bolero, pues, o no? No, no, era muy temprano, para que se hubiera aprendido la radio. Ya, bueno, ¿y? También tuve una experiencia sobre, en Cusco. ¿A qué pasó en Cusco, Coral? Cuando yo regresaba a una casa alquilada, ¿ya? La primera puerta, ingresé, la segunda puerta, antes de llegar a la puerta, salió un chico. ¿Ya? No lo miré a su rostro. Ya. Cuando ingresé, me recordé que mi primo estaba en la parte, en la calle. Así que me dijeron que le dé una notificación. ¿Ok? Salí y le dije el mensaje y le pregunté si el chico, si vio al chico que salió y me dijo que no había visto, no salió ningún chico. Ya, o sea, que tú habías visto salir cuando tú estabas entrando a un chico, un niño, salir corriendo y después dijeron que no había nadie. No había nadie y justo en la puerta, digamos, en la segunda puerta había un cráneo cuidando la entrada al interior de la casa. ¿Y tú piensas que de repente este chico que viste tendría una relación con este cráneo? Sí, mayormente me dijeron que este cráneo es de un familiar de algún de la aquí de donde no se puede aclarar. Claro, claro, claro. Ok, mi querida Cuarano, muchísimas gracias por habernos llamado a Bancai, pues, la ciudad que la que visité, me fui, pues, a visitar a la Bancai, ¿no es cierto? Subía a la Bancai y de ahí se fue a visitar al señor Dillanyas, ¿no? Comiendo allá un desayuno a los banquinos, ¿no? Lindos recuerdos de Bancai. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? Con Zach Morris. ¿Cómo te llamas? Zach Morris. ¿Morris? Sí, Zach Morris. Isaac Morris, bueno, Isaac, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Hola, doctor, la próxima vigilia dice que va a ser en Marcahuasi, ¿no? Bueno, digamos que todavía no hemos planificado bien sobre la próxima vigilia, pero una de ellas al menos va a ser Marcahuasi, como hemos hecho en dos anteriores. Creo que los feriados no son seguidos, están así en intermedio, creo. Ah, caramba, es por eso te digo, porque justo tenemos que ver todos esos detalles, el tema de los días, los feriados y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque yo fui la otra vez a Marcahuasi. Ajá, ¿la última vez en el año 2010? Sí, claro, yo fui con Antonio, yo fui... Ah, con Antonio. de los estafados, pues yo me quedé ahí tirado en el ómnibus y ayudándome la dio. Ya, tú eres el que estaba gritando y... No, yo le hablé bonito, yo le... Ah, ya me acuerdo de ti. Doctor, me podría ayudar, o sea, no le estaba echando la culpa de nada y solamente le dije, me podría ayudar y se cerró y no quiso y todo. No, lo que pasó fue de que el querido Antonio, cual le mando un saludo, él pertenece al grupo de gente que después fueron los atalayas, ¿no? Él, sin consultar a nadie, bueno, alquiló este ómnibus, su micro, y parece que este micro que lo alquiló y que no tenía ninguna vinculación conmigo, y Antonio tampoco tenía vinculación conmigo porque recién lo conocía un par de días, un par de semanas, una cosa así. Usted en este momento dijo que no lo conocía para nada. Sí, definitivamente, y la gente creía... Pero yo, la conferencia de usted y usted lo saludó. Claro, porque yo lo había invitado, te comento, yo lo había invitado a él, porque yo me fui a formar un grupo que después se convirtió en Atalaya, lo invité, y como ellos siempre me inscribían al blog, al Facebook, entonces nosotros, Choy, queremos conocerlo, a los otros, abacán, le digo, entonces nos fuimos a tomar lunch, nos tomamos lunch, nos tomamos fotos, y así, y una segunda vez dijeron, Choy, queremos acompañarlo a sus peseos paranormales, y justo nos tocaba ir a investigar el Real Felipe. A ver un ratito, por favor, mi querido Isaac, la hora es la hora en Radio Capital. Diez y treinta. Diez y treinta minutos. Bueno, entonces te comento, pues Isaac, entonces, este grupo de chicos me dice, doctor Choy, queremos acompañarlo allá a su próxima Investición Paranormal. Doctor, usted lo conoce, entonces Antonio. Entonces, agarra y le digo, bueno, acompáñenos, este, a, bueno, nosotros generalmente no le llevamos a nadie, porque por el tema de la Investición Paranormal tiene que ser un grupo muy cerrado y especializado. Lo llevamos al Real Felipe, a él y a otros chicos que ahora están en el grupo Atalaya, y lo llevamos. Eso habrá sido en el lapso de dos semanas, dos semanas. Luego, cuando viene lo de Marcahuasi, este, ya, yo voy a Marcahuasi, etcétera, y él estaba a mi costado, y la gente creía de que él era, pues, mi mano derecha, mi asesor, mi representante, y como vuelvo a repetir, lo conocía desde hace dos semanas, catorce días, con tres horas, y cinco minutos, ¿no? entonces parece que él, bueno, en un afán, yo creo que, yo quiero pensar bien, yo creo que está, por ahí va la cosa, ¿no? En un afán de tratar de llevar más gente, él alquila este ómnibus que no tiene nada que ver, pues, con conmigo, menos con Radio Capital, ¿no? alquila el ómnibus, lleva a la gente, y cuando van a regresar, parece que, ¿qué trato habría hecho? Pues, esta gente, el ómnibus los abandona. Oh, sí, doctor, yo sé que usted no tiene la culpa, lo que pasa es que yo en ese momento yo le pedí ayuda, yo también había gente que le estaba gritando, pero yo fui a pedirle ayuda solamente. Ajá, y lo que pasó ahí, y lo que, claro, y lo que pasó ahí, que justamente, en ese momento, que lo seguía, claro, lo que pasó ahí, que justamente, Antonio, que era el responsable, se fue, yo le dije, tienes que regresar, asumir la culpa, y bueno, menos mal que solucionó el tema del ómnibus. En ese momento, estábamos con 20 personas en el ómnibus, que sí, nosotros habíamos alquilado, bueno, teníamos que irnos, y nos dimos con una sorpresa, y que yo lo comenté, ya se lleva más de un año, ¿no? Que un grupo de chicos, habían cerrado Marcahuasi, para que la gente no entre, otro grupo de chicos, había agarrado piedras, y querían romper el carro en el que yo estaba, y otro grupo de chicos, me acuerdo, eso es una cosa impresionante, porque fue, porque en la mañana, eso fue a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, con ese mismo grupo de muchachos, habíamos estado en la parte superior, donde están todas las ruines de Marcahuasi, y ahí hemos sido testigos de dos ovnis, cuyas fotos, después las pusimos en el blog, fue una cosa sensacional, emocionados todos, contentos todos, felices, eso fue a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde ocurre este incidente, que cerraron el acceso a Marcahuasi, un grupo quería tirar piedras, otro grupo quería romper las lunas, y otro grupo, estaba tomando fotos, a través de las lunas, diciendo, en este momento, vemos como Anthony Choi, se burla de la gente, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? y después nos dimos cuenta, que estos grupos, eran tres muchachos, tres chicos, que curiosamente, lo hemos visto después, en Chilca, y en Chancay, ¿no? Y bueno, pues, yo entiendo, que es parte de la juventud, es parte de las hormonas, propia de la juventud, y la rebeldía, pero en ese momento, se pusieron en peligro, digamos, en ese momento, a los que estábamos, gracias a Dios, que todo se solucionó, y Antonio, este chico, asumió la responsabilidad, y pudo llevarlos a todos, este, no sé si consiguió otro óvulo, ¿no? Y básicamente, eso fue lo que sucedió, gracias Isaac, por darme pie, para comentar esto, que lo había dicho el año pasado, pero bueno, siempre es bueno refrescar la memoria, gracias querido amigo, son las 10 y 33, hora mágica, y ¿qué hacemos el corte? Ya regresamos, con nuestro programa. Estás escuchando, viaje a otra dimensión, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche, estamos desarrollando el tema, la casa tomada, el misterio del parano 33, y lo que va a escuchar a continuación, es cuando nosotros empezamos a, el grupo entró, a este departamento, haciendo nuestras rutinas, el trencito, que decimos nosotros, y empezamos a visitar cada uno de los dormitorios, y la sala, los dormitorios, etcétera, y cosa curiosa, es una cosa muy, muy interesante, entre lo que cuentan los muchachos, que ustedes han escuchado el audio, y lo que en investigación, no hubo comunicación entre estos dos grupos, digamos, de información, sin embargo, cuando entramos en contacto con el departamento, sentimos que tanto, eh, eh, Flor Menéndez, como Normita Rodríguez, que son las personas que son perceptivas en el grupo, empezaron a ver cosas, a sentir cosas, a escuchar, eh, este, voces, y entonces, y mucha información que se recibió, coincidía, con información que dieron los muchachos, y que ya nos podían saber, entonces, en este momento, lo que vamos a escuchar, en primer lugar, vamos a escuchar a Flor Menéndez, luego a Norma Rodríguez, que nos van a decir, lo que ellos en este momento, captaban dentro del departamento, adelante, por favor. Que exista, eso, que exista, tranquilidad, amor, o sea, no le gusta. No le gusta que aquí, en este departamento, exista amor, tranquilidad, ¿por qué? No, no quiere. ¿Por qué no quiere? No sé, es algo, que a él no, esa entidad no entiende de eso, o sea, se fastidia. Se fastidia, estuvo aquí, y se ha ido para, de la sala, hacia el dormitorio, ¿no? Sí, y mira, yo estoy fría. Sí, está salada. Este, dormita, este, no sé, si hay algún comentario de repente, no sé, o todavía nada, no sé, pero algo creo que sentiste, o viste, me parece. Fue cuando entramos, sentí, estaba parado, en la entrada de la cocina, en ese muro, que está entre la puerta, y la puerta de la cocina, estaba parado ahí. ¿Y qué cosa es lo que estaba parado? Pues, un ser. ¿Lo pudiste ver, digamos? No, del todo. ¿Por más o menos, qué es lo que pudiste, apreciar? Estaba esperándonos. ¿Estaba esperándonos? Nos dio la bienvenida. Nos dio la bienvenida, que él sabía que íbamos a venir. Sí. ¿Y de qué naturaleza es? ¿Benigna? ¿Maligna? ¿O no sé? No, no es buena. No es buena. No es buena. ¿Y qué hace aquí? Nos está esperando, nada más nos está probando. ¿Está probando? ¿Está jugando? Nos está evaluando. Sí, sí, nos está evaluando. ¿Está evaluando? ¿Y por qué nos está evaluando, Flor? Es como un reto, de lo bueno a lo malo. Él se cree dueño de este lugar. ¿Se cree dueño de este lugar? Sí. ¿Qué hace aquí? ¿De dónde es su origen? Le abrieron la puerta. ¿Quién le abrió la puerta? Fue una mañana donde le abrieron la puerta. Una mañana le abrieron la puerta. ¿Quién le abrió la puerta? Fue en un momento que abrieron la puerta. Al momento de abrir la puerta, esa entidad entró. O sea, que no estaba aquí antes. Ellos no abrieron la puerta. O sea, ellos no le abrieron su dimensión. Fue otra persona que abrió esa puerta, esa puerta dimensional. ¿Ajena a los tres chicos que viven acá? Así es. ¿Y por qué hizo que alguien querría abrir esa puerta interdimensional para este departamento? No sé, pero... Pero hay envidia de alguien. No, Mita, tú dices, estás sentido con la cabeza. ¿Qué es lo que sientes? Sí, es como si lo hubieran traído a propósito o a drede. Es como si alguien le estuviera cólera o envidia. ¿A quién de los chicos? No sé. Eso no conoce. Me parece que es una conocida. ¿Una conocida? ¿Una mujer? Me parece. ¿Joven? ¿Vieja? ¿Mayor? Joven. ¿Una joven que le tiene envidia? ¿Cuál era? Sí, envidia. ¿Una conocida? ¿Es un familiar de uno de los tres? No, no es tan fuerte el aso. Es una amiga, una conocida. ¿Una conocida? ¿Por qué habría de hacer eso? Solamente sé eso de que les tiene... ¿Y cuál es la intención de abrir esa puerta y que esté acá? Atormentarlos. Bastidiarlos, atormentarlos. Sí. ¿O algo peor? ¿O algo peor? No sé. No, es atormentarlos, es algo. Algo tiene que... Tiene una misión, tiene que hacer algo. Acá, se le han mandado a hacer algo. ¿Y esta entidad de qué naturaleza es? Mala. ¿Es un ser desencarnado? Sí, de hecho, es fuerte. ¿Y cuál es la misión, entre comillas, de esta presentidad? Es buena. Es una intención buena. ¿Qué piensas de eso, Flor? Es como ya lo dije, no le gusta la paz, la tranquilidad y el amor que existe aquí. Aparte que no le gusta, o sea, fue mandado para eso, para separar, para dañar. Para separar, para dañar, ¿separar a quién? No sé, pero eso es lo que gusta. Ahora, no me dijo de que era que una conocida, una muchacha, conocida, que tenía envidia, ¿corroboras eso o de repente ves algo o no? No he visualizado si es una muchacha, pero sé que fue mandado para hacer daño, o sea, por la envidia, como le dije, o sea, por la cólera que debe de tener. Quizás es alguien que se ha ido tan molesta que fue por eso. Bueno, queridos amigos, aquí fue una cosa muy interesante, ¿no? Porque, digamos, cuando nos preguntamos a Flor, ¿cuándo empezó esto? ¿dónde empezó esto? que a él, a esta entidad, le abrieron la puerta. Y fue una mañana. Curiosamente, nosotros nos habían contado y ustedes han visto, han escuchado el primer audio en el cual estos jóvenes cuentan de que fue una mañana, a las 10 de la mañana, en que algo o alguien les tiró estas, les puso esas tres velas ahí, ¿no? Ahora, conversando, y eso coincido con mucha gente que está escribiendo en el Facebook, conversando con el vigilante, el portero, digamos, del edificio, él nos comentaba que en la, en dicho edificio, este, había, habían habido reportes en, por muchos vecinos, por varios vecinos, de que en varios pisos de ese edificio se habían dado, este, eh, avistamientos de un ser, de un hombre que entraba, lo habían entrar, por ejemplo, al ascensor, ellos entraban y no había nadie, o lo habían visto cruzar por el pasadizo y meterse en las paredes. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? uno más o menos, empezando a sacar conclusiones, eh, eh, con lo que, información que estábamos recibiendo, con lo que, este, me había dicho el portero, parece que en ese edificio en concreto hay una entidad que, de alguna manera, está recorriendo los, los, los diferentes departamentos, y, pero por algún motivo, ha quedado anclado, o se presenta con más fuerza, o hasta, o esto es lo que sabemos, o será la única persona que está quejado más, eh, en este apartamento 33. Ahora, lo que nos decían, eh, lo que nos dijo la vía, eso no lo podíamos puesto, pues no lo íbamos a grabar, este, Flor, era que, cuando entra un, a uno de los dormitorios, dice, aquí, había una, aquí había, aquí había una cama, y en esa cama, acá había una cama, había una chica. Entonces, y lo, y ellos se quedan mirando, los chicos que vivían, el paréntesis, sí es cierto, ahí, había una cama, ya no hay una cama, y ahí sí, antes vivió una chica, antes que nosotros llegáramos, y Flor dice, a esta chica la atormentaban, a esta chica la atormentaban. Nosotros tenemos el, el, la grabador, la grabación de la, porque hemos pasado, hemos puesto la grabación de la, grabadora digital, para que pase la noche, lamentablemente, por cuestión de tiempo, no hemos podido, todavía, podido sacar todavía eso, pero pasó algo muy extraño, porque, dicen, bueno, de repente puede ser, pues, que los chicos se están inventando la historia, y de repente, se han puesto de acuerdo, para decir, ellos no querían hablar de esto, o sea, eso fue algo que nosotros, por cucharitas, un poco lo hemos convencido para hablar, menos se han cobrado, digamos, no, que de repente, en la vivienda se están imaginando cosas, y todo eso, pero la información que ellas daban, coincidía con los chicos, y yo no, y estos grupos no se conocían, pero lo curioso, es que no solamente fue, este, diálogos, comentarios, y sus conversaciones, sino, pasó algo muy extraño, eh, nos contaron que a los pocos días, que le hicimos esta investigación, los muchachos se levantan, eh, en la mañana, van hacia la puerta de salida, donde está la cocina, donde todos los testimonios indican, que ahí son, este ser permanente con mayor intensidad, y encontraron algo muy extraño, a lo cual le tomaron una fotografía, encontraron tres huellas, de un pie izquierdo, pegada a la pared, y que serían, digamos, por la forma como están, es muy difícil que alguien la pueda hacer, o sea, tendría que estar la mitad del cuerpo, metida hacia, hacia la pared, y la otra mitad hacia afuera, tres huellas inexplicables, que no saben quién las hizo, y que, de una manera corroboraría, de que algo pasa, en ese departamento, esta foto, ustedes la pueden ver, entren al blog, de 10 que otra dimensión, www.capital.com.pe, en la parte que dice, la casa tomada del misterio del departamento 33, ahí entren, para que vean esta fotografía, que hemos tomado, y, también, pueden entrar, en el Facebook, Anthony Choi, página oficial, también está colgada, esta fotografía, muy interesante, muy sugerente, y la investigación, no termina aquí, donde tenemos este material, de la foto, de la grabadora digital, y del Fran Bosch, que hemos empleado, y que lógicamente, lo vamos a dar, de repente, la próxima semana, vamos a hacer un corte, en este momento, siendo las 10 y 46 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, una temperatura de 19 grados Celsius, y ya regresamos a nuestro programa, pero, si ha pasado algo parecido, en sus casas, por favor llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, entidades, con mucha energía, que están en sus casas, y de repente, cuando uno las visita, nos pueden seguir, a nuestras propias casas, ya regresamos. Hola, estudiante Nishoy, y este es tu programa, Viaje a 3 dimensión, a través de Radio Capital, 96.7, tu opinión, en Puerto Monta, recibir una llamada, alo, buenas noches, ¿se cortó la llamada? Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuquito, buen gusto. Con Jonathan. Hola Jonathan, ¿de dónde nos llamas? De San Martín. San Martín Deport. ¿Cómo está Jonathan? Acá, viendo la foto, del tema de hoy día, me he hecho recordar, que algo pasó, acá en mi oficina, el año pasado. Ah caramba, ¿algo parecido? Sí, sí, justamente unas pisadas extrañas. Ya, ¿cómo fue eso Jonathan? Bueno, para empezar, sí, donde está la oficina, sí, han pasado cosas raras, porque antes era un domicilio. Ya. Pero un día que entramos a la oficina, encontramos este, teníamos una caja de cartón enorme, de material publicitario. Ya. Entonces le digo a mi existente que la abra, porque necesitamos extenderla, ya no nos servía como caja. Ya. Y de pronto la abre, la deja tirada ahí, al otro día regresamos. Sí. Y me dice, me dice, ¿tú has caminado? Cosa rara, me pregunto, ¿por qué? ¿Tú has sacado los zapatos? ¿Me dice? Ya. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay huellas en la caja. Ajá. Ah, son ceras. Ya. Y, a ver, a ver, sacarla. Y efectivamente, habían unas huellas, así como, como si hubieran pisado un poco de polvo. Ya. Eran caminado, eran como tres huellas. Ya. Había un espacio vacío, como de 40, 50 centímetros, y seguían cuatro huellas más, y, y como si, era como un rastro que hubiera desaparecido. Y eran, este, de los pies, pie izquierdo y pie derecho, digamos, como pasos. Sí, pero eran, eran pies pequeños. Ajá. Ya. Eran pies pequeños. Ya. Y bueno, acá, acá solo vemos dos, tres personas, a lo mucho, trabajando. Ya. ¿Qué curioso? Bueno, yo atribuyo a, bueno, algo raro ha pasado, porque acá, es donde estoy, justamente estoy en la misma oficina, trabajando. ¿Tú me estás en esta misma oficina? Sí. Por si acaso, miras ahí alguien detrás tuyo, hermano. Ojalá que no, porque estoy medio muñequeo. Por si acaso. Pero mira, curiosamente, cuando yo estaba hablando con estos chicos, que aparecí esta huella que yo, con eso ya la remato, este, y ellos me dijeron, lo que hicieron los curiosos, que sacaron los zapatos, y se pusieron a comparar el pie, con el pie que había, y ellos me decían, que eran pies pequeños. Claro, claro. Igual que lo que tú me estás contando. Sí, 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 sí. Y bueno, yo gasto 44, bueno, así senté, también tiene más de 40, así que no, no era ninguno de nosotros. O sea, qué buena publicidad te estás haciendo, mi querido Yánate, el 44 peruano, no. Ah, ya, pero peruano, ya está ya chica. No creas, después hubo una noticia, bueno, no voy a hablar mal, quiero salirme del tema. Pero bueno, y aparte de eso, seguramente hay experiencias paranormales en tu oficina. Sí, sí, a mí me han pasado muchas cosas. Tengo, no sé si la virtud o algo que no me agrada mucho de ver cosas, pero el resto no ve. En esta oficina me han pasado. He visto un brazo, vi a alguien por el espejo y cuando me asomé vi un brazo. No quise salir de la oficina para nada. Un brazo. Vi un brazo que estaba atrás de la puerta. O ruidos extraños. Incluso me han jalado del pelo. También. Sí, sí. Y cómo sigues en esa oficina, hermano, o sea, bravo, bravo. ¿En dónde queda para no ir, hermano? Bueno, que muchas gracias, Jonathan, por lo que comentas. De igual manera, bueno, y en muchos siempre trabajo ocurre esto, pero la gente no habla. No, mejor no hablo, pero no, sí, instituciones, sabemos que en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en muchos ministerios ocurre eso, es algo casi, casi cotidiano, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Hola, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Conquítate de gusto. Hola, Dante Díaz. Dante, ¿dónde lo llamas? De San Juan. Cuéntanos, Dante, ¿cómo estás? Mira, es un tema un poco más personal, tiene que ver con mi papá. Ya. Mi papá está falleciendo ya dos años, pero él se suicidó. Caramba, ¿de qué piensas? Y según lo que me dice mi mamá, antes vivíamos a San Martín de Porres, y mi mamá con sus hermanos de mi papá hicieron una sesión de huija en la casa. ¿Antes o después de...? Antes de que mi papá falleciera. Ya. Y después de, parece que se hubiera una mala sesión, no sé qué pasó, pero mi mamá refiere que después de eso, mi papá cambió de actitud. Caramba. Y es cierto, porque, por ejemplo, estábamos conversando de la nada, mi papá comenzaba como a convulsionar. A convulsionar. Y se le ponían sus ojos rojos y botaba espuma por la boca y comenzaba a insultarnos. Ah, caramba. O si no, agarraba la Biblia y nos maldecía con la Biblia en la mano. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y este... Antes de la sesión de la huija, él era una persona totalmente normal. Una persona muy buena, una buena buena, una buena buena, Era muy buena persona. Después de eso cambió. Incluso mi papá estuvo en un seminario, fue franciscano. Ya. Y él también me comentó que le habían pasado cosas ahí que le hicieron que dejar a la... su vocación sacerdotal. ¿Por qué? ¿Por qué? Que le habían intentado violar, dice. Es lo que él me dijo. Ah, caramba. Pero, o sea, eso no fue motivo para que él cambiara. No. Lo que sí, después de la huija que hicieron en la casa en San Martín de Porres, mi papá cambió. Ya. Entonces, mi papá después no podía descansar porque él dice que en su cuarto veía hombres encapuchados en lo que le molestaban. Ya. Y ya después, este, su, digamos, su crisis así, se le agudizó tanto. Sí. Que le dijeron que tenía que abandonar la casa porque en cualquier momento nos podían matar a mí o mi mamá. O sea, era una... Pero lo llevaron al psiquiatra, hicieron un tratamiento. Algo por el estilo, pero no acá en casa. Incluso una vez yo lo encontré acá en mi sala, desnudo. Ya. Agárrándose contra las paredes a cabezazos. Ay, Dios mío. Y era terrible. Ya. Y después de esto ya, este, no estaba acá en casa y... No, estaba internado, algo así. ¿Perdón? Estaba internado. No, 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 estaba en tratamiento de casa, o sea, pero no acá en la casa con nosotros, sino estaba en la casa de sus padres. En otra casa. Sí, y después de eso, se intentó si se hizo muchas veces. Ya. A la tercera, la primera fue con este, se tomó este veneno. Ya. La segunda se cortó las venas, la tercera se tomó sus antidepresivos. Y por... Y a la tercera fue la vencida. Sí, por así decirlo, a lo que sea irónico. Pero, yo lo que digo es, este, ¿de repente ha habido antecedentes de la familia? No, 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 para nada. Nada. Lo que pasa es que en la casa, en la familia de mi papá, este, hay dos tías que son brujas, hacen brujería esas cosas. Ah, caramba. Y mi papá parece que, como le dije, hicieron mal, mala sesión de huija, y mi mamá dice que, este, le, 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 como que le oposieron a mi papá. Una oposición. Sí, y mi papá nunca, después de eso, nunca iba a misa, rehuía a ir a misa, incluso traíamos acá al padre de la parroquia, la casa. Mi papá se encerraba en su cuarto, no quería hablar con ellos, los insultaba, incluso. Y dime una cosa, este, o sea, ¿tú crees que se descarta el que haya sido una, una situación psiquiátrica, una esquizofrenia, algo por el estilo? Sí, porque, o sea, por sus antecedentes familiares, no hay ningún cuadro clínico. No hay nadie. No, 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 no. ¿Y por qué estaban jugando a la huija en tu casa? Porque mi tía, como le digo, era bruja. ¿Y tu tía vino a tu casa? Vino a mi casa, incluso mi tía, en su casa, tiene bastantes guacos, cosas antiguas, el ambiente es bien pesado. Que se dedican un poco a esto, el tema de la bruja. Sí, sí, es bruja, hace brujería, todas esas cosas, incluso cuando yo me quedaba a dormir, yo lo escuchaba como a las 3 de la mañana, hablando cosas así, que no se podían entender, un lenguaje diferente. Ahora, si es un brujas, si al hermano le agarró esto, ellas no podían hacer algo al respecto, solucionar lo que ellas habían desencadenado. No, porque justamente, o sea, después de que mi papá falleció, mi papá falleció, o sea, ellos hicieron figurar en el acta de defunción, causas naturales. Ya. Pero cuando yo fui a hacer la tramitación para la partida de defunción, encontré la causa que fue por, por este, lo que es este, el, 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 la casa de su hermana. Ya. Pero en mi casa, el cuarto donde mi papá estaba, Sí. No le hemos tocado para nada. Ya. Pero la casa, perdón, el cuarto, Ajá. Se empezna de un olor así, a heces. ¿Así? Fuerte, fuerte, sino azufre. ¿Azufre? Ajá. Incluso también, hay un ropero ahí en su cuarto, en su cuarto inmenso. Ya. Y todas las mañanas aparece abierto, y tiene un espejo grande, y hay un espejo grande. Ya. Mi papá siempre tenía miedo de ese ropero. ¿Por qué? Porque es un regalo justo de esa mi tía. ¿Y por qué habría de hacer, hacer tamaño delito, tu tía o su hermano? Porque mi papá, este, tenía una cuenta de dinero fuerte. Y apenas mi papá falleció, a los, seguro que me dijo la agencia bancaria, a la media hora, lo, lo, lo vaciaron todo a la cuenta. A la, tuviera que, por dinero pasó esto. Puede ser eso. Y también tenía un departamento que le había comprado, y que también le hicieron una jugarreta, firmar documentos, y se lo han, se lo han estropeado. Lo que yo siento que mi papá, como que me está reclamando, justicia, porque hace poco también, sí. Yo, yo, yo iba a iniciar un proceso, de investigación, para hacer los estudios en el CROPS, y todo eso. Ya, ¿tú eres mayor de edad? Yo soy mayor de edad. Ok. Y esa mi tía, lo hizo cremar, sin mi consentimiento a mi papá. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Y la gente se los ha llevado ella. O sea, no puedo hacer ni siquiera una denuncia, nada. Entonces, un tío que era su hermano, él me dice que al parecer lo han matado, y que ella quería cubrir eso. Porque yo la amenacé con que iba a hacer una denuncia policial, incluso llamé a la fiscalía y todo. No se puede hacer nada, porque si no hay cuerpo, pues no hay delito. No hay delito, claro. Pero o sea, parece que mi papá me está reclamando justicia, porque el cuarto, él se ha vuelto bien pesado. No hay duerme en ese cuarto, nadie puede soportarlo. ¿Nunca has tenido sueños con tu papá de repente? No, porque a mí me enseñaron una técnica para evitar esos malos espíritus, esos malos contactos. Ya. Lo que sí, yo siento que hay como unas entidades en mi casa, que quieren entrar a mi cuarto, pero no pueden entrar. Ok. Pero en el cuarto de mi papá sí se siente el olor a heces, ese ropero, que es un ropero antiguo. no hay problema con el desagüe en la casa. No, 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 porque el cuarto va en un segundo piso y no corre tuberías, o sea, el baño que está en el segundo piso no corre, no está al costado del cuarto de mi papá. Ya. Es muy distante. Y incluso, como le digo, mi papá tenía mucho miedo a ese ropero, que tiene un espejo inmenso. ¿Por qué? Él me decía que su hermana le había dicho que ese espejo era como una ventana, una puerta a otras dimensiones. Otra dimensión. Y mi papá siempre cuando nos iba a acostar, aparte que lo cerraba, lo tapaba con una tela, ese espejo. Bueno, Leo, escucho eso y parece francamente una novela de terror, de, no sé si de, de Poe o del Oscar. No, le juro que no le estoy mintiendo nada. No, 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 yo no estoy diciéndote que tú estás haciendo una novela, no. Le digo que el horror que tú me estás contando se parece a estas horas maestras del terror. Sí. Pero ahora es algo, bueno, un poco real. Incluso mi papá cuando nos hacía, si nos atacaba, por ejemplo, a veces nos escupía. Y era como media hora que yo estaba en la cocina. Sí. Y me estaba viniendo acá a la sala para prender la radio, especial la radio. Ya. Este, me ha caído, me parece que era agua. Ya. A mi cabeza. Ya. Y he pasado mi mano por la cabeza y era saliva. O sea, así como flema, con burbujitas y todo. ¿Que tú crees que tu papá falleció, te ha escupido hace media hora? Ajá. Eso me está creando que mi papá como que me está pidiendo que yo haga justicia o algo por el estilo, no sé. Ok. Bueno, querido Dante, este, si es que ha habido algo irregular en la infelicción de tu padre a estas alturas, pues, es muy difícil. Es un tipo de injusticia. Pero, un momentito por favor, la hora en Radio Capital. Un momentito por favor. Once en punto, once en punto de la noche. Acá justamente nos escribe Rosita Zacarías, este, mi querido Dante, del, 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 del FEDU, Antonio Chepa, es que no dice Rosita Zacarías, nos dice, ¿no? La whisky es algo mental. Para mí que ya tenía el señor problemas psicológicos antes. ¿Tú qué piensas esa afirmación, este, Dante? No, porque como le digo, mi papá era buena gente, buen padre, nunca tuvo problemas psicológicos ni nada. No, pero a veces lo que pasa con la, con la esquizofrenia, por ejemplo, es que una persona normal y a determinada edad, pum, se, se, digamos, se desarrolla y evoluciona. Bueno, si ese fuera el caso, entonces, ¿cómo se justificaría lo que pasa en el cuarto de mi papá? El olor a heces, el olor a azufre. ¿Y qué es lo que quieras hacer ahora, Dante? Yo quisiera contactar, o no sé, una persona que tenga esa empatía o capacidad de hablar con los espíritus, o contactar con los fallecidos, para que no se me permita hablar con mi papá. Pero de repente mi papá me quiere decir algo y no tengo la forma yo de contactarme con él. Ok, bueno, lo que primero debes hacer antes de eso, y tu familia, son varios hermanos seguramente, es a un tipo de misa, ¿no es cierto?, que se recomienda, ¿no?, en esa católica piense eso, un tipo de misa, ¿no?, por el alma de tu papá, ¿no es cierto?, hacer misa por el alma de tu papá, y sobre todo recordarlo, pues, en los buenos tiempos, en los buenos momentos, ¿no es cierto?, eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, y bueno, si es que la posibilidad, ¿cómo no?, de poder ayudarte, nada, deja tu teléfono, ¿no es cierto?, y vamos a ver que si hay esa posibilidad, vamos a estar encantado contigo mi querido Dante, ¿no?, adelante, adelante Dante, una llamada, ¿hablo buenas noches?, hola, hola, ¿qué tal?, le habla Sara, hola Sara, ¿cómo estás?, ¿de dónde nos llamas?, de Surco, cuéntanos Sara, adelante, esa es la llamada que hemos recibido anteriormente, sí, para orar por el señor, ¿no?, es cierto, sí, sí, necesita creo bastantes oraciones, para que descanse, sí, 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 bueno, le cuento que ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años también, yo tenía como 16 años, 15 años, con mis anillos se nos dio por jugar la ouija, también, sí, pues, esas cosas que les pasan a los chiquillos, sí, a los chicos, o sea, sí, sí, que pensamos que hay que disfrutar todo al máximo, y no miren las consecuencias, exactamente, doctor, y bueno, era cuestión de todos los días, ya nos habíamos hecho un hábito, ¿ah, sí?, simplemente para preguntar si el chico que nos gustaba lo íbamos a ver, o no sé, íbamos a ir a tu lugar, por cosas, pero ya que no le valían la pena, hasta que en un momento la ouija nos dijo que dos personas que nosotros queríamos mucho, en esa época eran mi enamorado y el enamorado de mi amiga, iban a desaparecer nuestras vidas, iban a desaparecer nuestras vidas, exacto, al poco tiempo, le cuento, el enamorado de mi amiga, mi mejor amigo falleció, y el que era mi enamorado, se fue muy lejos de aquí, y el chico que falleció, ¿falleció por qué causa?, fue ahogado, ¿se ahogó?, sí, de verdad que yo desde ahí, me quedé pero impresionadísima, tuve una oportunidad de que en una librería, entró una señora ya de edad, preguntando si venía un abuelo para sus niñas, para sus niñas, yo le dije señora, jamás, no compre eso por favor, le dije, no juegue con eso, ni permita que sus niños lo hagan, y me quedó marcada para toda mi vida realmente. Bueno Sara, es que lo que pasa es que lamentablemente en muchos supermercados o tiendas, se vende la tabla de ouija como si fuera un monopolio, o un nudo, y lo que trae detrás es, son técnicas ancestrales esotéricas de cientos de años, y se abren puertas. No fue realmente doctor, si fue una casualidad del destino, si fue realmente la ouija, pero a mí me marcó, fue terrible. Ahora mira, supongamos de que nada de esto, digamos, no habrá puerta, ni fantasma, ni nada, hay un tema de sugestión muy fuerte con respecto a la ouija, y que mucha gente por jugarla, hasta en ese punto de vista psicológico, se puede sugestionar, y puede llegar a cosas mayores, hemos visto muchos reportes, en la selva, por ejemplo, que sigan a jugar en la ouija. Pero le comento que justo a estos dos chicos, no les gustaba que nosotros jugáramos, nunca, ellos entraron al juego, ellos peleaban con nosotros, es que esas cosas, es que no es tontería, no están creyendo en esas cosas, eran los primeros que se negaban, exacto. Y lo que pasó, pasó. Exacto. Sí, bueno, porque muchas gracias Sara por comentar esto, nuevamente, con tu comentario, con tu historia, nos ayudas a ratificar, pues que hay cosas que, que hay mucho cuidado, no son cosas de juego, sobre todo la ouija, totalmente erradica. Muchos chicos jóvenes, están escuchando en el colegio, vamos a hacer esto, no lo hagan, no lo hagan. Acuérdense que, nosotros hicimos un programa, sobre el exorcismo, que nosotros tuvimos presente, el exorcismo de Rosemary, y esta chica, empezó con esta posesión, justamente, por el tema, de la ouija. Y cuando hablamos de posesión, no estamos hablando, simplemente, de almitas desencarnadas, que están por ahí. Estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando, del demonio. Existe, no existe, es un tema polémico, de siglos, pero simplemente, como dijo alguien, el mayor triunfo del diablo, es hacer creer, que no existe. 11 de la noche, las noticias. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo, de nuestro programa, llegó la hora, en que a mí no me gusta, que es la despedida. Este, ha sido un honor, un placer, un gusto, haber estado este fin de semana, con ustedes, en nuestro horario, sábado y domingo, de 8 a 11 de la noche, el día de ayer, que tuvimos este programa, el planeta a oscuras, transmitiendo del morro solar, cuando hicimos esta transmisión, era un tema pendiente, transmitido de un lugar de chorrillos, lo hicimos del morro solar, haciendo investigaciones paranormales, haciendo la transmisión, con la gente, de la asesoría de astronomía, y con una cierta desazón, de ver, de que, sentimos, las sensaciones, de que este año, hubo menos gente, que se plegó, a la hora del planeta, hay que entender, de que, trabajar conciencia, sobre el cambio climático, es algo necesario, nuestro país, el Perú, es uno de los países, que más se va a ver afectado, por el cambio climático, le digo, por el efecto invernadero, le digo un dato, va a afectar, por ejemplo, los glaciares, las montañas del Perú, los glaciares, con estas nieves, que están, nieves eternas, que están, en la cima de las montañas, son, ellas con el hielo natural, se abastecen de agua, a los valles de la costa, abastecen de agua, a los valles de la costa, uno de ellos, es el río Ríma, que se toma en la laguna de Conococha, y el río Ríma, es el que abastece de agua, a Lima, un río pequeño, altamente contaminado, se decía que en la época, la colonia tenía hasta camarones, imagínense ahora, de eso no queda nada, y hay que entender, que Lima, es, justamente con el Cairo, en Egipto, una de las ciudades, más grandes, construidas, sobre, establecidas, sobre, arenales, sobre un desierto, por lo tanto, nosotros necesitamos el agua, de manera clave, ¿qué pasa, si con el cambio climático, empiezan a deshielarse, las nieves eternas, y empieza a escurrirse, todo el agua, por los valles, perdiéndose, en el, en el océano, habría una, creciente escasez de agua, porque reitero, nuestro, nuestro ciudad, Lima, está, sobre un desierto, a diferencia del Cairo, que tiene el río Nilo, que es un río, pues, caudaloso, enorme, ¿no es cierto?, un pequeño Amazonas, no se puede comparar, pues, con el río Ríma, igual tenemos, inclusive, hasta electricidad, vamos a abastecir, por eso que tienen que tomar conciencia, de eso, y sin embargo, se toma conciencia, vimos el día de ayer, desde Chorrillo, de la altura, tiene una, una visión maravillosa, de la Lima de Noche, pero, con la cierta desazón, de ver bancos, de ver centros comerciales, la luz es prendida, ni siquiera, la cruz que está, en el, en el bordo solar, la apagaron, ¿no?, entonces, hay que tomar conciencia, queridos amigos, con respecto, a este tema, todos debemos poner, nuestro grano de arena, para solucionar este problema, que no se puede hacer nada, con lo del planeta, es un esfuerzo, es una toma de conciencia, es algo, hay que hacer algo, y bueno, en lo de esta noche, en la Casa Tomada, del Ministerio del Departamento 33, ha sido también gusto, haber estado con, con nuestro grupo de investigación, ¿no es cierto?, con Rafael Facunse, con Ricardo Valdivia, con, este, con Renzo Videira, ¿no?, con Juan Manuel Manzanedo, con Juan Manuel Servat, ¿no?, y, con Carlos Palazzi, que nos acompañó, el historiador, que es parte de asesor, de nuestro equipo de investigación, dando estos datos, tan importantes, sobre la batalla de San Juan, en el Bordo Solar, y que por ahí, podría haber sido, de que, por eso hay tanta presencia paranormal, y, en especial, un fuerte cariño y abrazo, pues, a las dos chicas, de nuestro grupo, ¿no es cierto?, a Florcita Menéndez, y a Normita Rodríguez, ¿no?, grandes mujeres, grandes chicas, y que, están con nosotros, en esta investigación, ayudándonos, contribuyendo, con todo su sapiencia, y también con todo lo que, Dios, la naturaleza, la evolución, les ha dado, que se mirar más allá, de lo evidente, me voy, queridos amigos, despido, del blog, del blog, del viaje de intervención, sigan escribiéndonos, www.capital.com.pe, ahí pueden ver, la fotografía, de estas huellas extrañas, que aparecieron, en el departamento 33, ustedes, ¿no?, ustedes saquen, sus propias conclusiones, también, la pueden ver, en nuestra cuenta, en el Facebook, Anthony Choi, página oficial, agradeciéndoles profundamente, a la madre, 10.080, personas, seguidores, de nuestra página, en la cuenta, en el Facebook, un fuerte abrazo, para todos ellos, ¿no?, Adriana Alonso Orihuela, Rosa Becerra, Singar Sateli, Ernesto Velázquez, André Bruss, Lizange Vilcaluri, Jerry, Dustin Green, Javier Falcón, Alberto Canaz, Amistad Matos, nuestro gran amigo, Deidre Recargado, Milagro González, Julio Torigo Mateo, Joé Velázquez, Manuel Cifuente, Javier Falcón, seguiría, seguiría, amigo, me dice, ¿por qué no saludo?, bueno, Andrés Arenas, pues sí, le tengo que cortar, a todos ellos, a todos y a todos, los que no he podido saludar por falta de tiempo, te abrazo, queridos amigos, por estar con nuestro programa Viaje Otra Dimensión, como siempre, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, ¿con qué canción le despedimos, perrito?, Sirua, Sirua, la canción símbolo de nuestro planeta, y decir, ¿por qué no?, debería ser el planeta, la canción símbolo de nuestro programa, para que terminen tranquilitos, bendecidos, con esta música relajante, para que empiecen el lunes con fuerza, con vigor, con energía, con entusiasmo, con optimismo, porque lo bueno atrae lo bueno, los pensamientos atraen los pensamientos buenos, la energía positiva trae energía positiva, ¿qué esas son cositas espiritualistas? La ciencia no va a dar la razón, la física cuántica no está dando la razón, la psicología transpersonal no está dando la razón, los paradigmas holográficos, desarrollados por los más altos físicos, como David Bohm, premio Nobel de física, o como Fritz O'Capra, nos dan la razón, que nosotros lo que decimos, que lo bueno atrae lo bueno, tiene una razón científica, tal cual, así no lo quieran entender mucha gente, por eso, sirvo a para ustedes, para que se bendigan con esta canción de los ángeles, de los ángeles, no de los ángeles de California, de los ángeles verdaderos, de los ángeles que a veces son aquel amigo que nos ayuda, aquella mujer que nos aconseja, ese ángel, esa mujer que nos acompaña, con su cariño, con su amor, con su afecto, y que a veces, quizás a veces nosotros los varones, no la sabemos valorar, el planeta Tierra es femenino, acuérdense de eso, la teoría Gaia, ¿no es cierto?, no estoy diciendo tontería, científicamente, la teoría Gaia, y ancestralmente, la Pachamama, Sirua, de Renata Sinari, que en el idioma de los ángeles, en el idioma que no existe en la Tierra, se llama, se disinifica del cielo a la Tierra, soltemos la música, y con ello quiero decirles, queridos amigos, que los voy a extrañar mucho, lo voy a extrañar muchísimo, a toda la gente del Facebook, a todos ustedes que nos acompañan, y esperar ardientemente, que venga el próximo sábado, para seguir conversando con ustedes, de estos y otros temas, que simplemente nos ayudan a comprender, nuestra compleja realidad, la completan, la hacen más hermosa, disparan su conciencia, abran sus corazones, y por favor, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, Siruá, Lorena Tassinari, hasta el próximo fin de semana, días mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, el próximo sábado, a las ocho de la noche. Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital,